... Fabio, ¿le avisamos? Él le avisa. Él le avisa. Listo. Colegas, muy buenos días. Muchas gracias. En este formato se harán los certificados de asistencia que entregaremos mañana al finalizar la programación académica del Congreso. Les recordamos que esta tarde inmediatamente finalice la última conferencia a las 6.45, es decir, hay que ser puntuales, tanto los conferencistas como todo el evento. Armedas Antioquia ha programado el acto social-cultural como parte de este Congreso, que contará con un set musical, se harán unas menciones especiales y se ofrecerá un cóctel. Los invitamos a todos para que nos acompañen. Agradecemos su vinculación académica. Agradecemos su vinculación. Agradecemos su vinculación. Agradecemos su vinculación. A la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Asimismo, agradecemos a Sabia Salud EPS, a Laboratorios Blascov, a Colanta, a los periódicos El Pulso y El Colombiano y a la revista Semana, el apoyo que nos han brindado para el desarrollo exitoso de este evento académico. Iniciamos en el tema de hoy con abuso de sustancias psicoactivas, a cargo del doctor Juan Carlos Delgado Vélez, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, psicólogo de la Fundación Universitaria Católica del Norte, especialista en farmacodependencia de la Fundación Universitaria Luis Amigo, especialista en gerencia de servicios de salud y especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, máster en tabaquismo de la Universidad de Sevilla y de Cantabria. Cuenta con 22 años de experiencia en el trabajo de adicciones, en los componentes de prevención, intervención, tratamiento e investigación, laborando en instituciones como el Hospital Mental de Antioquia, la Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia Surgir, la Corporación Alas de Libertad Alibi y la S. Hospital Carisma, donde se ha desempeñado como coordinador asistencial, subgerente médico y actualmente como médico especialista en farmacodependencia. Ha ocupado cargos de dirección, estratégicos y de ejecución de proyectos asistenciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con énfasis en el trabajo en adicciones. Actualmente es docente de la especialización en adicciones de la Fundación Universitaria Luis Amigo y miembro actual de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Agradecemos al doctor Juan Carlos Delgado Vélez por su conferencia y lo esperamos aquí en el... Bueno, muy buenos días. Ante todo, gracias por parte de la S. Hospital Carisma por habernos invitado a este importante evento. El tema de adicciones en general es un tema supremamente amplio. Entonces, de antemás les quiero presentar disculpas porque apenas tengo un tiempo de 30 minutos para hablar un tema que es bastante extenso. Las disculpas en el sentido de que me tocará en alguna parte de la conferencia pues como correr un poco. Pero el ideal es dejar pues en un estado a ustedes como una concepción diferente a partir de compartir con ustedes humildemente unos conocimientos, una experiencia en el tema de adicciones, en el tema de uso de drogas, abuso de adicciones en general. El tema que me invitan a compartir con ustedes en el día de hoy es un tema bastante interesante porque habla del tema de abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, es interesante desde varios aspectos porque generalmente hemos mirado dentro de este... pues dentro del abordaje, dentro del discurso del tema de trabajo con sustancias psicoactivas hemos hablado siempre de... o específicamente del término adicciones. Pero resulta que hay otros dos estados iniciales que es el estado de uso y el estado de abuso donde también indiscutiblemente suceden muchas cosas y uno encuentra que producto pues del desconocimiento que hay sobre el mismo tema algunas... en muchas oportunidades se considera que... o se confunde un estado de abuso con un estado de adicción y resulta que en la secuencia o en esa escala dentro de la relación problema con las drogas o con las sustancias psicoactivas y también en cierto sentido es válido para otro fenómeno que vamos a hablar más adelante que es el fenómeno de las adicciones no químicas hay esos tres estados un estado de uso, un estado de abuso y un estado de adicción entonces no significa que el muchacho que por ejemplo esté consumiendo marihuana y tenga sus primeras experiencias con marihuana él sea un adicto sino que está comenzando con ese recorrido quiero hacer énfasis porque repito producto de ese desconocimiento que ha habido sobre el fenómeno inmediatamente matriculamos dentro del ejemplo que acabo de colocar al muchacho que está iniciando pues un uso experimental de canabinoides en este caso de marihuana como si fuera un adicto también en el caso de la cocaína de la cocaína llamado perico los primeros usos experimentales no necesariamente significan de que el paciente tenga una adicción indiscutiblemente si es un estado supremamente importante ¿por qué? porque es precisamente ahí donde se está iniciando pues como esa escala el trabajo o la tendencia del trabajo que hay en este momento en el mundo es precisamente evitar que el sujeto vaya progresando por esos estados el tema central de la conferencia es la parte del abuso aunque es totalmente necesario también hablar de los otros estados de uso y adicción porque en el estado de abuso suceden muchas cosas pero lo primero para entender qué cosas suceden en el estado de abuso es importante conocer que existen unos criterios validados universalmente a partir de dos grandes uno diría que dos grandes escuelas o dos grandes componentes que es la asociación psiquiátrica americana y la clasificación internacional de enfermedades que brinda unos criterios técnicos específicos para poder determinar tanto el estado de abuso como para poder determinar el estado de adicción entonces esto precisamente nos permite como fundamental en el momento que vamos a poder catalogar en qué estado poder diagnosticar mejor en qué estado se encuentra la persona cuando está teniendo una relación con las drogas los criterios son claros por ejemplo la asociación psiquiátrica americana saca el famoso DSM en este momento está en la versión número 5 y está siendo validado y se está utilizando en este momento en nuestro medio el que más aplicación tiene en este momento es el DSM en la versión 4 revisado 4R y los otros criterios de clasificación son de la clasificación internacional de enfermedades el famoso CIE en el cual se fundamenta también el trabajo del sistema general de seguridad social en salud y tiene unos criterios claros para poder hablar de esos dos estados de ese estado de abuso y de ese estado de adicción miremos rápidamente por ejemplo qué dice el DSM con respecto a los criterios de abuso de sustancias psicoactivas lo denomina como un patrón desadaptativo del uso de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo es pensado por uno o más de los cita en siguientes y determina un periodo de 12 meses y tiene en cuenta estos elementos importantes la persona tiene un consumo recurrente de sustancias y lleva el incumplimiento de sus rutinas diarias puede ser en el trabajo o en el estudio o las rutinas que tienen que cumplir en la casa esto se ve frecuentemente pues por ejemplo los muchachos que ya están pasando ese estado de abuso estado de abuso hablo de los pacientes jóvenes porque es una de las poblaciones más diezmadas en este tipo de fenómeno algo que desafortunadamente se está viendo cada vez más como un fenómeno social en nuestro medio es el consumo de sustancias psicoactivas en medio de actividades que representan un peligro y que el hecho de consumir sustancias hace que la persona no sea apta para ejecutar esas acciones por ejemplo conducir moto es llamativo uno ver encontrar en la ciudad uno como encuentra con más frecuencia muchachos que consumen marihuana o que consumen cocaína o ambas sustancias y se pueden a conducir una moto sin hablar con todo el sin hablar y con todo el respeto de un fenómeno social que también tenemos que comenzar a mirar porque es preocupante por ejemplo el tema de los conductores de servicio público consumidores de sustancias psicoactivas y que ejercen su labor ejercen sus funciones bajo efectos de las mismas ¿cierto? entonces un ejemplo dentro de esta parte el hecho de consumir sustancias psicoactivas y tener como consecuencia la presentación de problemas legales arrestos por peleas o escándalos otro aspecto muy importante es que la persona continúa el consumo de sustancias a pesar de tener problemas sociales problemas personales recurrentes o exacerbados causados por los efectos de la sustancia discusiones de pareja violencia física y otros tipos de fenómenos y estos criterios del DSM contemplan que los síntomas no hubieran cumplido criterios de otro estado que es importante hago énfasis en eso que es el estado de adicción entonces esto en resumidas cuentas es la tendencia a seguir consumiendo la sustancia o las sustancias psicoactivas porque es otro fenómeno que en este momento estamos enfrentando y a pesar de tener problemas con las sustancias de todo tipo legal, social de cumplimiento de sus funciones etcétera la persona sigue usando las mismas esto es lo que se considera un estado de abuso y recordemos es un estado más avanzado de lo que es el estado de uso en este estado de uso por ejemplo también hago énfasis en esa parte hay el estado de uso experimental o también el estado que comúnmente llamamos de uso social por ejemplo cuando usted dice ah no este no es un alcohólico sino que es un consumidor social de alcohol ¿cierto? entonces es otro estado que es el primero el inicial que posteriormente si se continúa repitiendo la experiencia con la sustancia llega a ese estado de abuso acá para mencionarles que también el CIE el CIE 10 habla de un síndrome de dependencia no establece como las diferencias significativas con respecto a lo que establece el DSM vuelvo a hacer énfasis también el DSM habla de los criterios de dependencia o adicción ahora el DSM 5 habla específicamente de adicción el DSM 5 es la última versión que hay dentro de estos criterios de clasificación donde tienen en cuenta otros aspectos que en el abuso no son tan contundentes que en el abuso no son tan definidos como son por ejemplo el criterio de tolerancia perdón disculpa el criterio de tolerancia el criterio de abstinencia y la búsqueda y la búsqueda incesante y descontrolada de la sustancia lo que en psicología llamamos un abuso compulsivo o sea hay una pérdida de control sobre la sustancia o sobre las sustancias y el individuo comienza a darle más importancia a la relación con la sustancia en esos términos que a los aspectos a las situaciones a los elementos que en su vida cotidiana eran importantes o primordiales para él entonces por eso comienza a descuidar su trabajo comienza a descuidar su familia comienza a descuidar sus funciones sus actividades académicas etcétera y marca todo su interés en desarrollar esa búsqueda esa relación ese contacto y esos efectos con la sustancia entonces ahí ya se cumple un criterio más avanzado que es el criterio de adicción entonces hasta el momento hemos establecido rápidamente tres aspectos con respecto a la relación con sustancias psicoactivas que existen tres estados que son diferentes un estado de abuso un estado de abuso y un estado de adicción que no un estado de abuso significa que el paciente sea un adicto cierto y que existen unos criterios definidos técnicamente definidos fundamentados validados y que de aplicación de nuestro medio para poder determinar cuando es un estado de abuso y cuando es un estado de adicción porque frecuentemente en la práctica los confundimos bueno ahora ¿por qué es importante en este evento y es un tema que yo distinto antes de ser reiterativo ¿por qué es importante hablar de ese estado de abuso de sustancias psicoactivas? algunas razones la primera porque indiscutiblemente es un patrón de relación un problema con las drogas en el estado de abuso de drogas tiene inherentemente una o varias situaciones de problema generado como consecuencia de esa relación con las sustancias perdón segundo esto es muy importante dentro de los aspectos dentro de los aspectos que a nosotros nos llama la atención y es un aspecto diferencial y es un aspecto diferencial en cuestión del tiempo y que cada vez implica un reto más grande para nosotros es que los patrones y rituales de consumo de sustancias psicoactivas que tienen una influencia preponderante con respecto al fenómeno en este momento es mucho más complejo y los que trabajamos en esto consideramos que va a ser cada vez más complejo me explico cuando yo comencé a trabajar en esto hace veintipico de años lo frecuente era encontrar patrones de consumo de monoconsumo entonces uno encontraba pacientes con un abuso de cocaína o una dependencia del alcohol y abuso de cocaína veinte años después ya ese patrón se vuelve mucho más intensificado y no solamente con la tendencia al consumo de una sola sustancia sino la tendencia al consumo de varias sustancias de hecho en este momento es relativamente raro uno encontrar muchachos que solamente consuman marihuana o que consuman cocaína lo que uno con más frecuencia encuentra en los pacientes es el consumo de varias drogas al mismo tiempo es el abuso de varias drogas al mismo tiempo y es el altísimo riesgo de desarrollar una altísima probabilidad de adicción a varias sustancias entonces es distinto y marco mayor connotación obviamente cuando yo abuso de una sola droga a cuando abuso de dos o más drogas a cuando desarrollo una adicción a una sola droga o desarrollo una poliadicción la complejidad los efectos las consecuencias obviamente son más severas entonces te encuentras las combinaciones de muchachos que se van un viernes a consumir comienzan con alcohol se periquean se tiran unos gramos de cocaína para compensarse en un poco y consumen marihuana y por allá a las 3 de la mañana un amigo que es muy querido en una fiesta le entrega media pastillita de una droga nueva que llegó y resulta que es éstasis o es 12B o cocaína rosada ¿cierto? ahí hay un patrón de abuso uno puede determinar que hay un patrón de abuso pero miremos en ese aspecto donde yo vuelvo les hago énfasis que tengamos en cuenta es la parte de la complejidad del patrón y ritual de consumo y repito es un reto que nos tenemos que estamos enfrentando cada vez de forma más intensa bueno la parte hay un viraje histórico la cantidad de drogas que están entrando es impresionante los observatorios el europeo el americano los observatorios colombianos de droga cada vez manifestamos una mayor preocupación por la cantidad de drogas nuevas que están entrando la accesibilidad y la facilidad de drogas nuevas que están entrando y el acceso a ellas yo recuerdo un paciente un muchacho del poblado él se ufanaba a decir ah yo estoy consumiendo la última droga que hay en el mundo si como haces ah no yo simplemente escribo un correo electrónico hago la consignación y a mi casa llega un sobrecito con una pastillita así de pequeña y yo con eso doctor me pego las trabas del mundo y eso lo bomba uno eso ya papelito eso ya 2CV eso ya éstasis eso ya pasó eso ya pasó de moda yo estoy consumiendo lo último entonces ese es el testimonio es la expresión vivencial de la facilidad del acceso a las sustancias y la cantidad de drogas nuevas que en este momento se están desarrollando en el mundo y que permanentemente se están desarrollando lo que ya definitivamente desde esa parte del abuso hablar de ese viraje histórico yo me atrevo a decir que en el abuso de drogas sucede más cosas y por mucho más tiempo que en la misma adicción de las drogas cuando uno mira los comportamientos epidemiológicos y uno mira el reinglón de los pacientes que marcarían dentro de los criterios de abuso usted encuentra un porcentaje más alto un porcentaje de ellos terminan desarrollando una adicción y una persona puede quedar en ese estado de abuso de drogas puede pasar por varios años y durante esos varios años suceden varios problemas problemas como alteraciones o efectos o consecuencias en su salud física y su salud mental entonces también el mensaje es ese para que miremos con más interés ese estado de abuso porque pueden suceder aún más cosas de las que suceden los pacientes cuando yo desarrollo un estado de adicción y sobre todo lo que tiene que ver con su parte de salud mental y salud física el abuso de drogas se convierte en un fenómeno de una problemática social que tiene que ver con otros fenómenos sociales que estamos viviendo que nos implican nuestro sistema de salud como es la violencia accidentes de tránsito comportamientos por fuera de márgenes sociales el incremento de las incapacidades laborales por accidentalidad y la incapacidad académica a mí esta parte de la incapacidad académica como persona que trabaja en el tema y varios pues varias personas del grupo de los que trabajamos en esto nos preocupa bastante lo que está sucediendo precisamente con la población universitaria abusadores de sustancias psicoactivas y es un fenómeno que tenemos que mirar con mayor interés es un fenómeno que tenemos que mirar con mayor implicación de lo que debemos de hacer como médicos y personales de salud para uno es triste recibir en el consultorio un paciente estudiante de quinto sexto semestre en la universidad o un muchacho de grado 10 y 11 ya con un déficit cognitivo producido por el efecto o producido por el consumo de marihuana y cuando uno en esto habla hay un déficit cognitivo donde ya ese procesamiento está alterado precisamente en ese principal sustrato que es lo que tiene que ver con ese paciente en el desarrollo de sus capacidades académicas y que genera indiscutiblemente una incapacidad académica es algo que es bastante preocupante es algo que genera un llamado de alerta frente a lo que hacemos y lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que está pasando acá en nuestra ciudad si uno diría ese muchacho desarrolló un abuso una adicción no lo desarrolló uno miraría dos criterios de estado de abuso pero ya con un impacto tan grande como hablar de un déficit cognitivo y que va a alterar grandemente todo el resto de su desarrollo como estudiante universitario o estudiante de un colegio porque el abuso de drogas ya lo mencioné es el paso previo a otro fenómeno que es muy complejo que es la adicción como tal porque hay determinados tipos de droga que aunque sea un solo consumo produce una probabilidad muy alta de riesgo y de daño por ejemplo en que casos por ejemplo en el caso de los derivados anfetamínicos en el caso de 3,4 metilene y 12 metil anfetamino también llamado éxtasis otra droga nueva que está entrando y que está consumiendo aquí en la ciudad como el el 2CV que es un derivado anfetamínico llamado cocaína rosada en el caso del famoso papelito de tilemin del ácido lisérgico y otra droga de diseño que están entrando ese paciente que consumió dos veces éxtasis ese paciente desarrolló una adicción no pero ese paciente ese mero abuso le genera unos altísimos riesgos que en un porcentaje importante se convierten en efectos evidentes con respecto al uso de ese consumo éxtasis por eso es otra razón de por qué es importante hablar del consumo de estas drogas con respecto a la probabilidad de riesgo y daño ya lo dije porque es uno de los estados más frecuente y de mayor latencia lo que voy a ejemplificar porque el abuso de drogas hace parte de un fenómeno que en este momento estamos viviendo que es un fenómeno muy complejo es el fenómeno de la normalización de las drogas es un fenómeno social desgraciadamente ya se nos volvió parte del paisaje lo que está pasando con el alcohol lo que pasa con el tabaco y lo que se nos viene encima lo que está pasando con los canabinoides en este caso el uso de marihuana ¿cierto? eso se está comentando como parte del paisaje hace parte de ese fenómeno que se llama normalización y el abuso de sustancias está precisamente reforzando ese fenómeno social que es bastante riesgoso y la razón más importante porque una de las subpoblaciones más afectadas con respecto a este estado es la población de más alto riesgo donde se dan mayores consecuencias a corto mediano y largo plazo que la población de menores de edad esas son razones concretas fundamentadas evidentes de por qué es importante tener una mirada diferente sobre este estado que es el abuso de drogas voy a compartir con ustedes rápidamente no les voy a meter en cifras epidemiológicas todo el cuento porque hay varios estudios estudios que a veces uno cree que están un poco desactualizados pero les voy a compartir las drogas que con más frecuencia se está usando en nuestro medio la primera es el alcohol el alcohol en distintas presentaciones uno se asusta pues como persona que trabaja en esto la cantidad de presentaciones y no solamente las presentaciones sino los mitos que permanentes se están reforzando con respecto al uso de alcohol y los derivados de los alcoholes preocupante lo que está pasando con algunos personas de una edad pues de jóvenes que ya están marcando una tendencia al consumo de alcohol de alta graduación donde están las bebidas destiladas y otros que por su condición socioeconómica que ya están pasando de esa fase de abuso a la fase de adicción y prefieren el uso de alcoholes artesanales el famoso chirrinche el famoso niquelado el famoso ron jamaica donde las consecuencias orgánicas y en su funcionamiento psíquico son mayores por cuestión de tiempo no puedo quedarme es como dejarles a ustedes la sensibilización frente a estos tipos de sustancia tabaco y tabaquismo Colombia ostenta una de las posiciones de los países en latinoamérica con más alto índice de consumidores de tabaco y número de cigarrillos por persona a año ostentamos uno de los países por más que las estadísticas lo digan de una forma diferente donde es una de las edades de inicio de consumo más tempranos que hay la edad de inicio de consumo en este momento oscila entre los 12 12.5 años para los que tratamos en el tema de adicciones ese es un hito supremamente importante mientras a más temprana edad el muchacho comienza a tener relación con las sustancias psicoactivas en este caso con el tabaco las consecuencias la probabilidad de desarrollar una adicción es más alta y la probabilidad de poder ayudar a esa persona a que se recupere esa adicción es más baja y las complicaciones orgánicas y mentales relacionadas son más altas también el otro problema es que varios estudios varios metanálisis han demostrado que las dos drogas legal y socialmente aceptadas alcohol y tabaco sobre todo el tabaco marca desde el punto de vista neurobiológico desde el punto de vista comportamental desde el punto de vista socioantropológico marca ser una puerta de entrada para que el muchacho se enganche en el consumo de otras sustancias psicoactivas entonces por eso los invito a que el tema de tabaco y tabaquismo tengamos una mirada diferente frente a este canabinoides en los canabinoides no solamente está la marihuana en nuestro medio determinados grupos poblacionales están consumiendo por ejemplo hachís que es una resina de la marihuana aceite de hachís con mayor concentración de alcaloides y están entrando nuevos tipos de marihuana uno de los tipos de marihuana que comúnmente se está consumiendo ya los muchachos dicen no yo ya no consumo yo ya no consumo regular eso es para los gamines ya consumo pura cripa otro le traen a decir a uno no yo ya no consumo yo no consumo marihuana sino que consumo cripa y resulta que la cripa es un tipo de marihuana a partir de de una modificación genética y logran una mata con una mayor concentración de alcaloides por lo tanto con mayor capacidad y mayor probabilidad de que la persona que la consuma desarrolle una adicción con sus consecuencias y que ofrece más elementos de peligrosidad cierto eso es el grupo de los canabinoides acá les traigo acá les traigo una diapositiva de un tipo de marihuana que también nos centró con una concentración de alcaloides mayor que la de la cripa la cripa tiene aproximadamente 30% más de alcaloides donde el principal es el de una delta tetrairo canabino que hace parte de los canabinoides obviamente y es la marihuana morada la mata esa está muy bonita el bareto vale aproximadamente 15 mil pesos no es que yo la venda sino que los pacientes le cuentan a uno como es este movimiento que es un movimiento muy complejo es un movimiento tan complejo que hasta los mismos jíbaros y los que mercadean la droga hacen una especie de publicidad indirecta publicidad por debajo como dicen ellas para favorecer el consumo de esta porque un bareto de cripa de crispy le vale los 3 mil pesos mientras que un bareto de esto le vale 15 mil pesos y coloca más al muchacho en la moda de consumir marihuana morada es lo que en el argodo se llama la blueberry cierto entonces ya saben que en el grupo de los cannabinoides la historia no es tan simple como el solo consumo de marihuana la punto rojo la punto verde la punto amarillo la marihuana mazamorra la regular la cripa y nuevas formas de marihuana que están en trance ¿qué otras sustancias? bueno con respecto al mito que tienen los muchachos es un mito muy reforzado socialmente donde uno también invita que tengamos una mirada más objetiva con respecto al tema de legalización de la marihuana que ya se nos viene encima es que lo que respecta a la analgesia uno mira los estudios uno de ellos es un estudio hay un grupo un grupo que es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud que produce una versión que se llama el libro blanco y que está dedicado exclusivamente está conformado por varios expertos dedicado exclusivamente a sacar conclusiones científicas del real efecto terapéutico de la marihuana donde la discusión se sigue dando entonces el tema que la marihuana es pura naturaleza y que la marihuana como es naturaleza no produce nada ni produce daño que produce más daño el cigarrillo es un tema que hay que mirar con mucho cuidado y lo digo con todo el respeto porque en mi experiencia también me he encontrado profesionales que indirectamente o ni tan indirectamente refuerzan ese tipo de mito en la población y sobre todo en la población joven en conclusión varias razones muy concretas para que nos cuestionemos y ayudemos a acostar a la población con respecto a la naturaleza de la marihuana y que no produce daño cocaína cocaína ahora se habla de cocaína y derivados a mi en todos los eventos en la mayoría de eventos me gusta mostrar esta diapositiva este es un esquema muy simple de como se hace la producción de cocaína rápidamente se coge la hoja ay disculpen que es que no he aprendido esto no lo aprendí a hacer en la universidad coge la hoja la macera le echan agua y una sustancia alcalina que puede ser de hidróxido y sodio y bicarbonato luego la llevan y le mezclan gasolina o querosene y obtienen la base o savia luego esa base o savia le mezclan permanganato de potasio y obtienen la pasta básica de cocaína a esto le agregan ácido sulfúrico una sustancia alcalina amoníaco o hidróxido de sodio le agregan cloroforma acetona eter y querosene este producto lo llevan a una reclistalización en varios pasos en varios intentos con ácido clororico y eso tiene codirato de cocaína de todo esto queda lo que llaman el raspado de la olla cinco minutos de todo esto queda el raspado de la olla este raspado de la olla es lo que llama el bazuco y cuando esto se tira para atrás con agua y carbonato se llega a lo que llaman el patraseado o el crack esos son los derivados de la cocaína ¿cuál es el problema? que cuando el muchacho consume cocaína o perico que exactamente lo mismo está consumiendo todo esto entonces imaginamos los efectos tóxicos que esto está produciendo en todos los sistemas también lo importante de esto es que el corte cuando esto llega a manos del jibarón esa cadena de producción y mercado que es muy compleja él no solamente está consumiendo esto sino también está consumiendo polvo de ladrillo está consumiendo almidón está consumiendo mexana está consumiendo una cantidad de tóxicos que muchas veces hasta los mismos expertos a los laboratorios de química especializada les cuesta bastante identificar que otras sustancias están mezclando en ella ¿cierto? igual como sucede con otros tipos de droga ese es otro de los grandes problemas de la droga tengamos siempre en cuenta que la mayoría de las drogas tiene un alcaloide en este caso de la cocaína los derivados es la benzoyl el gonina que tiene una acción directa sobre el sistema nervioso central y modifica todo lo que hay en el sistema nervioso central entonces si la droga afecta el sistema nervioso central donde somos todo lo que somos pues todo se afecta entonces para que nos quede ese mensaje aún con usos mínimos eso es supremamente claro y se muestra mediante otros estudios de neuroimagen en rocognitivo etcétera los volátiles inhalables dentro de los volátiles inhalables está el sacol está también con mucha frecuencia el consumo de popern que son nitritos de alquilo de isoporpilo etcétera y el dic ah no que es que solamente es cuestión de los gamines no uno encuentra ya muchachos tanto 3, 4, 5 y 6 consumiendo volátiles inhalables tengamos muy en cuenta lo que está sucediendo Medellín desafortunadamente es una de las ciudades el valle la burra es una de las regiones geográficas comparadas con otras del país donde el consumo de opioides y opioides marca desafortunadamente un referente a nivel nacional y es una problemática bastante intensa lo que está sucediendo entre el grupo los opioides y los opioides especialmente con la heroína ya por cuestión de tiempo corro un poquitico más tener en cuenta el tema de las drogas emergentes y las drogas de síntesis donde está precisamente el éxtasis pero no solamente el éxtasis sino entre lo que mencionaba ahorita la cantidad de derivados anfetamínicos que permanentemente están entrando y que hacen parte de este grupo de las drogas de síntesis hay que mencionar lo que está sucediendo con el tema de el éxtasis y el ácido lisérico el famoso LSD sobre todo la exposición que está habiendo y el riesgo en población escolar lo que les mencionaba de la cocaína rosada la relación de estas drogas en las actividades recreativas que aplican los muchachos lo que nos está sucediendo con la metanfetamina o el met o el cristal met ya hay metanfetamina aquí en nuestra ciudad yo le tengo pánico que nos entre en una epidemia de metanfetamina canidones sintéticos acá en Medellín ya se están consumiendo canidones sintéticos el famoso K2 o el famoso Spite y algo que ha causado mucho revuelo porque lo llaman la droga zombie que es derivado de un estimulante que es el CAT es una raíz de un arbusto africano que produce grandes alteraciones psíquicas el famoso caníbal de Miami que todos todos escuchamos la historia se asumía que había consumido sales de baño donde hay un componente de las catinonas que es parte del grupo de las mefradonas pero posteriormente el análisis químico se encontró que lo que había consumido eran canadinoides sintéticos y en Medellín los muchachos están consumiendo canadinoides sintéticos el papelito les vale el sobrecito les vale aproximadamente 30 mil pesos la Organización Mundial de la Salud llama la atención con respecto al uso de drogas en lo que está sucediendo con drogas de prescripción la problemática que estamos teniendo con analgésicos de uso central como el tramador es una problemática que también nos amerita una mirada una mirada diferente para que lo tengamos en cuenta otros tipos de droga de derivados anestésicos como el que tal a la ketamina bueno ya se me acabó el tiempo me queda un minuto espero que me regalen dos minuticos más ¿qué aspectos debemos de trabajar importantes? primero la prevención existen varios modelos de prevención uno de los modelos es la prevención integral dentro de muchos modelos ahí les quedan las memorias para que lo estudien tener en cuenta que el tema de adicciones y el tema de abuso de drogas es totalmente susceptible de intervenir desde la intervención psicosocial desde la intervención de lo que podemos hacer como médicos ¿cierto? distintos tipos de tratamiento donde hay tratamientos que ya son validados científicamente que tienen su utilidad ¿cierto? desde diferentes formas de intervención donde los médicos los psicólogos las enfermeras las trabajadoras sociales tenemos bastante para hacer en esta diapositiva quiero decirles algo por favor en el tema de abuso de drogas tengamos en cuenta otros tipos de fenómenos que se están dando y que están implícitos como riesgo riesgo importante en este tipo de fenómenos por ejemplo que están usando con enfermedades infecciosas con tuberculosis HIV-Sida y otras ITS que nos llaman la atención cómo se está disparando la frecuencia hepatitis B y hepatitis C bueno prevención de recaídas que es un fenómeno frecuente en este tipo de fenómeno unos modelos que están validados como les acabo de mencionar un modelo que tenemos que hablar que es de reducción de riesgo y daño la batería farmacológica de la cual nos podemos ayudar y que por ejemplo en la institución utilizamos otros medicamentos que se están estudiando que marcan una esperanza pues de intervención tener en cuenta que por ejemplo en el caso de tabaquismo se están estudiando tipos de modalidades y también en el caso de cocaína como vacunas nicotínicas tener en cuenta que existen unos tratamientos farmacológicos no farmacológicos la intervención grupal la intervención individual las autoayudas sirven en esto por ejemplo en el caso de marihuana y tabaquismo tener en cuenta que existen unas actividades que todos podemos aplicar desde la atención primaria en salud hay tres actividades básicas que son la consejería la asesoría y la intervención breve que la podemos aplicar cualquiera de nosotros y que está demostrado que este por ejemplo con hacer consejería en el caso de tabaquismo dedicarle tres minutos a ese paciente de un 5% aproximadamente ese paciente con el cual se hace la consejería ese 5% de esos pacientes se sensibilizan a recuperarse en doce de adicción del tabaco y lo que estoy mencionando es producto de unos metanálisis que se han hecho cierto el consejo sanitario el asesoramiento de COSELIN la intervención breve alguna metodología sencilla para aplicarla el por qué utilizar la intervención breve intervenciones más intensivas ¿cuál es el problema de las drogas en general? un fenómeno que se está dando cada vez va más para arriba que es la patología dual enfermedad mental como génesis o como consecuencia del uso de drogas ya les coloqué un ejemplo al principio desde la evidencia pacientes jóvenes ya con déficit cognitivos por el uso de marihuana las alteraciones orgánicas múltiples por favor médicos compañeros colegas pensemos en una dimensión mucho más amplia de las cosas que le suceden al paciente abusador y adicto a drogas asociación con trastornos de personalidad alteraciones conductuales ya mencioné el déficit cognitivo miren ese es el reflejo de lo que estoy mencionando la foto es un poco dramática es un paciente de 19 años que hace poco tuvimos en Carisma este paciente un paciente solamente lleva 4 años consumiendo cocaína el paciente no consumió más de 4 gramos de cocaína diarios reabsorción total del septum nasal por uso de cocaína y es un fenómeno que va más para arriba este paciente también tenía un déficit cognitivo tenía antecedentes de consumo de otras drogas o sea lo que les estoy mencionando acá es una realidad en nuestra ciudad tenemos que tener una mirada diferente frente a eso ustedes alcanzan a mirar acá unas lesiones cutáneas resulta que esos pacientes cuando están arañados como dicen el argot de ellos del desespero comienzan a autoagredirse autolesionarse y se generan lesiones profundas en ese estado de disociación que produce la misma droga entonces tengamos en cuenta lo que les quiero decir como mensaje es que tengamos en cuenta y asumamos este fenómeno como un fenómeno integral donde muchas cosas desde la integralidad se pueden hacer y se marcan y se ofrecen resultados nunca se nos olvide que el fenómeno drogas es una cabeza de medusa indiscutiblemente ¿por qué? porque es un fenómeno de fenómenos está asociado con muchos otros fenómenos pero si seguimos viendo el fenómeno drogas solamente como el consumo de drogas como el adicto vamos a seguir teniendo una visión parcial reduccionista y una visión que no va a permitir lo que en este momento estamos llamados a hacer es un trabajo con un mayor impacto frente a este fenómeno que indiscutiblemente la complejidad va para arriba y el reto es algo mayor disculpe ya ya esta partecita si con lo que aquí la carrera en 30 minutos en una conferencia que no utiliza casi en dos horas he logrado esto el ofrecimiento de la modificación de un paradigma en el tema de drogas en el trabajo médico eliminar prejuicios preconcepciones sobre el usador de drogas romper determinantes sociales y profesionales para el abordaje del tema comprender que podemos ser agentes activos en la prevención en el tratamiento sensibilizando frente a la necesidad de un abordaje integral no asumir posiciones derrotistas o amedrentadoras entender y trazar el tema como una enfermedad crónica y recibante comprender que existe una ruta de acceso a los servicios que se ofrece y que es efectiva dentro del sistema general de seguridad social y salud donde el paciente y la familia se pueden beneficiar si aprovechamos los recursos de canalización para la prestación de los servicios si con lo que les he compartido en el día de hoy tenemos una sensibilidad diferente para frenar el fenómeno de normalización asumir una posición objetiva producto del conocimiento del tema no continuar el aislamiento médico asistencial frente al tema tomar conciencia del reto que nos implica asumir la problemática dentro del rol profesional y sensibilizar la población con respecto al tema dentro de ese rol que podemos aplicar dentro de lo que podemos hacer desde la medicina social yo creo que he logrado el objetivo de lo que compartí con ustedes aquí a las carreras en 30 minutos muchas gracias aquí queda la bibliografía la bibliografía y la cibergrafía que he utilizado y en la parte de abajo un contacto si requiere más información más aclaración en la de su hospital Carima estamos presos a colaborarles a ayudarles a asesorarlos a compartir con usted nuestro conocimiento muchas gracias y disculpan él acelera permiso muchas gracias gracias doctor Juan Carlos Delgado por su conferencia reiteramos pues el asunto del manejo del tiempo que es muy importante en este tipo de eventos continuamos el tema de rehabilitación cardíaca a cargo del doctor Domingo Iván Caraballo Gracia médico y profesor titular de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia especialista en fisiología y en rehabilitación cardíaca coordinador de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la IPS universitaria bienvenido pues doctor Caraballo buenos días muchas gracias al comité organizador especialmente al presidente doctor Germán Reyes al comité científico el doctor Guillermo Henao doctor Pablo Robles a todos los aquí presentes para mí es un honor estar aquí invitado y más el día de hoy cuando es el día clásico de la Universidad de Antioquia cuando se están celebrando 212 años para mí es un honor estar aquí con ustedes caballeros celebrando este día vamos a tratar un tema que a mi juicio interesa no solamente al gremio médico sino a todo el personal de salud y todo el personal directamente que trate de tener una buena calidad de vida de aprovechar este regalito de tiempo que Dios nos da y es la vida pero vamos a ver cómo la aprovechamos de la mejor forma el tema es la parte de la rehabilitación cardíaca el día de ayer en una de las de la primera charla que se editó veíamos cómo las enfermedades cardiovasculares están provocando casi el total de 32% de la causa de muerte en todo el mundo y vean los gastos todo lo que se está consumiendo económicamente esto en billones de dólares 300 billones de dólares por encima de lo que se está gastando a nivel de neoplasia por encima de lo que se está gastando a nivel de POC y de otro tipo de enfermedades las enfermedades cardiovasculares son la patología la alteración más grande a nivel del mundo y esto va creciendo día a día y si no nos ponemos desde ahora a hacer algo no va a haber presupuesto para atender a todas las personas y tenemos que pensar también en la parte económica qué podemos hacer nosotros para que con todas las dificultades económicas que tenemos a nivel de todo el mundo y en el país podamos brindar una buena calidad de vida a las personas en este proceso tenemos que tener en cuenta que aproximadamente cada 34 segundos un norteamericano tiene un evento coronario cada minuto 24 segundos una persona norteamericana muere por un evento coronario esto es una cosa espantosa y aquí estamos mostrando estadísticas norteamericanas porque es en los Estados Unidos donde mejor se tienen estas estadísticas desafortunadamente en otra parte del mundo no las tenemos aquí en Colombia por ejemplo no tenemos estas estadísticas tenemos que saber que las enfermedades cardiovasculares se inician desde temprana edad aquí por ejemplo tenemos un vaso sanguíneo en perfectas condiciones cada día se demuestra más la importancia del endotelio que es el órgano endocrino más importante del cuerpo humano porque en el endotelio se sintetizan sustancias se activan sustancias se degradan sustancias y es la primera parte del cuerpo humano que se comienza a afectar cuando está el cuerpo sometido a una serie de factores como son los factores de riesgo que ya ustedes todo el mundo conoce factores de riesgo modificables factores de riesgo no modificables y esos factores de riesgo entre por ejemplo una alta LDL una baja HDL cigarrillo como lo acaban de decir ahora mismo cocaína todos esos factores comienzan a ser una disfunción del endotelio así que se vayan agregando más monocitos y se vaya acelerando el proceso de aterosclerosis y puede que llegue un momento un estrés que puede ser un estrés agudo un estrés directamente por causas emotivas puede provocar una ruptura a la placa y esa ruptura a la placa puede provocar un infarto del miocardio y la muerte del paciente pero también puede más tarde comenzar a manifestarse directamente como una especie de angina en la cual el aporte de oxígeno al corazón es insuficiente de acuerdo a las demandas recordemos que el corazón es un músculo aeróbico por excelencia y que las demandas miocárdicas de oxígeno están dadas fundamentalmente por la frecuencia cardíaca la presión arterial la contractilidad cardíaca de todas maneras cualquier factor que aumente la frecuencia cardíaca que aumente la presión arterial tiende a aumentar las demandas miocárdicas de oxígeno si nosotros no tenemos una buena arteria coronaria es posible que las demandas sobrepasen el aporte y entonces les venga un imbalance y se produce lo que es la isquemia el infarto o la muerte del paciente los costos de las enfermedades cardiovasculares la arteriosclerótica y los accidentes cerebrovasculares excedieron los 315 billones en el año 2010 y se calcula el triple en estos próximos 20 años ¿qué vamos a hacer nosotros para poder aguantar esto? aquí tenemos nosotros por ejemplo en el año 2010 costo total en billones 863 y miren cómo va aumentando eso y vean cómo va aumentando la incidencia de falla cardíaca enfermedad isquémica accidente cerebrovascular a medida que pasan los años mayor costo mayor incidencia de todo este tipo de patologías entonces tenemos que ponernos a trabajar y es una cosa interesante como en este sentido Asmeda se preocupa en la capacitación de todo el gremio médico para que podamos hacer algo y ver si podemos tratar de disminuir esto este problema en general que nos puede estar afectando a todo y cada día se está volviendo un problema mayor desde el punto de vista de salud pública hace mucho tiempo por ejemplo en el año 1930 un investigador un grupo dirigido por Mallory y todo equipo de patólogos allá en Londres se dieron cuenta a ellos les tocaba hacer autopsia de todos los pacientes que morían directamente de infarto y ellos observaron que aproximadamente demoraba para tener una buena cicatrización las personas que fallecían después de que le hacían la autopsia ellos comenzaban a ver que el miocardio a pesar de que la persona había muerto más o menos demoraba como 6 semanas para tener una cicatrización adecuada antes de las 6 semanas se veía que el miocardio no había cicatrizado adecuadamente esto trajo como consecuencia de que las personas en los años 30 estas personas tenían una restricción de la actividad física se dijo directamente que esta persona no podía moverse de la cama si habían tenido un infarto teniendo en cuenta este hallazgo directamente desde el punto de vista de la anatomía patológica todo el mundo sabe directamente todos los problemas que traemos cuando la persona tiene un reposo absoluto por mucho tiempo no solamente la parte de la pérdida de la capacidad funcional que eso se ha demostrado por estudios que después de la tercera semana de inmovilidad de un paciente se puede ser deportista o sedentario después de la tercera semana se pierde el 50% de la capacidad funcional de la persona y esa capacidad funcional se reasume nuevamente con la actividad física pero estas personas no la dejaban moverse esta persona aparte del deterioro funcional estaba el deterioro del punto de vista psicológico de las personas estresadas ansiosas deprimidas aburridas porque no sabían que iban a hacer en su futuro unos investigadores posteriormente el doctor Levin y el doctor Bernard Laun en esa época del hospital el Peter Ben Brigham hoy en día fusionado con el Women's Hospital entonces ellos dijeron que era posible que esos pacientes estaban perjudicando mucho tiempo estando acostados por la mayor sobrecarga ventricular en la posición horizontal entonces dijeron que era mejor sentar a los pacientes y le hicieron la terapia en silla posteriormente estos pacientes comenzaron a moverlo en los años 50 comenzaron a mover a pesar del evento cardíaco por todo el temor que tenían ellos era la ruptura directamente a nivel cardíaco 3 a 5 minutos al día posteriormente en los años 60 se comenzaron a hacer programas estructurales de rehabilitación cardíaca y hoy en día se demuestra que la rehabilitación cardíaca es una actividad que nosotros podemos comenzar a hacer desde temprano y la rehabilitación cardíaca ha sido definida en el año 95 como la prestación de un servicio integral a largo plazo incluye evaluación médica prescripción de ejercicio modificación de factores de riesgo intervenciones educativas asesoría y comportamentales de las personas el programa rehabilitación cardíaca es un equipo tenemos un equipo de profesionales que trabajamos una parte de la terapia de ejercicio otra la parte de la terapia educativa la terapia farmacológica y estamos de la parte médico enfermera fisioterapeuta psiquiatra psicólogo y farmacólogo toxicólogo para ver directamente algunos de estos factores pero entonces vamos viendo como la parte del ejercicio es fundamental aeróbico fortalecimiento la parte educativa la consejería educación sobre los factores de riesgo la terapia medicamentosa que está teniendo al paciente la parte psicológica el comportamiento estrés ansiedad depresión que hacen los medicamentos si es necesario utilizar antidepresivos o no en estos pacientes entonces nosotros trabajamos un equipo por ejemplo a nivel de la IPS universitaria tenemos un equipo de profesionales de diferentes disciplinas médico enfermera fisioterapeuta psicólogo nutricionista y además rodeado de los cardiólogos intervencionistas o no intervencionistas para caso necesario hacer algunos ajustes de la droga y el médico general aquí al lado directamente con ello nosotros comenzamos a mirar la pirámide esto es una pirámide en la cual nosotros partimos de malos hábitos alimenticios en la actividad física del cigarrillo y si no corregimos esto vamos a creer todos estos factores de riesgo vamos a teniendo una prevención primordial si lo logramos controlar sobre todo aquellos factores que podemos cambiar una mala alimentación la vida sedentaria el cigarrillo y eso va a traer como consecuencia de tener este proceso sin embargo las personas no hacen eso y esto sigue avanzando las enfermedades cardiovasculares siguen avanzando si no corregimos estos factores de riesgo y viene la enfermedad subclínica más tarde puede venir el primer evento cardíaco como la angina el infarto la falla cardíaca enfermedad arterial periférica ACV o la muerte del paciente o un segundo evento si nosotros queremos contribuir en algo yo creo que nosotros podemos hacer algo desde ahora y es convertirnos en unos modelos los profesionales de la salud tienen que ser unos modelos no solamente a nivel del consultorio médico sino a nivel de la familia en el lugar donde vivimos que tan buenos regalos sería que nosotros le brindáramos a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestros vecinos unos buenos hábitos alimenticios hacer actividad física regularmente evitar cigarrillos y otros factores que seamos unos modelos para ellos yo creo que si nosotros le brindamos esto a nuestros hijos a nuestros familiares amigos vecinos a los pacientes esto puede tener el desarrollo de esta pirámide de esta enfermedad que día a día nos está golpeando entonces los componentes de la rehabilitación cardíaca incluyen todo este tipo de terapia con el fin directamente de manejar todos los problemas que tiene el paciente tenemos que entender que las personas que llegan a los programas de rehabilitación cardíaca usualmente son este grupo de pacientes algunos pacientes los más comunes son los que han tenido un evento cardíaco un infarto o pacientes que han sido revascularizados que han tenido angioplastia pacientes directamente que tienen una angina estable que le han hecho un cambio valvular pacientes con trasplante cardíaco cardiopulmonar falla cardíaca crónica enfermedad arterial periférica enfermedad coronaria asintomática o pacientes de alto riesgo enfermedad coronaria como puede ser los pacientes que tienen una historia familiar bastante cercana de enfermedad coronaria pacientes directamente diabéticos otras personas por ejemplo obesos pacientes con síndrome metabólico pacientes que directamente que tienen síndrome de apnea y apnea inducida durante el sueño apnea al sueño son pacientes directamente que tienen que ver esto hoy en día también estamos haciendo trabajos incluso estamos haciendo una prueba piloto con el grupo directamente dirigido por el doctor Francisco Lopera que trabaja con la parte de Alzheimer porque se ha demostrado también que las personas que ingresan a estos programas de rehabilitación cardíaca en la parte de prevención podemos ayudar a esas personas a evitar el deterioro cognitivo que tanto está habiendo en estos pacientes entonces estamos en la IPS universitaria estamos haciendo una prueba piloto con el grupo del doctor Francisco Lopera a ver en qué manera podemos mejorar esto a pesar de que la rehabilitación cardíaca es un proceso que es económico y que se ha demostrado por estudios que es bastante benéfico para las personas en general desafortunadamente la remisión de los pacientes a estos programas es muy baja se ve directamente de que menos del 20% de las personas que tienen eventos cardiovasculares o que necesitan de estos servicios son remitidos a los programas de rehabilitación cardíaca quizá algunos dicen no es que los médicos no conocen los programas de rehabilitación cardíaca los médicos no saben que existen esos programas que hay dificultades en los pacientes hay dos extremos de pacientes que nosotros vemos que los mandan muy pocos uno los muy jóvenes otro los muy ancianos porque dicen que tienen más probabilidades que no pueden hacer actividad física los muy jóvenes porque se van a recuperar muy rápido esa persona pasa rápidamente el tiempo a veces las empresas aseguradoras no mandan a los pacientes no le aprueban directamente eso hace dos días hablaba con un cardiólogo le dice increíble yo le mando una orden de rehabilitación cardíaca a un paciente y el paciente demora dos o tres meses hasta que le aprueban directamente la sesión de rehabilitación cardíaca o sea que él se rehabilitó solo en la calle si fue que pudo llegar directamente a eso otras personas fallecen esperando directamente que le den la orden de rehabilitación cardíaca es una cosa muy triste que está pasando aquí en este sistema poca familiaridad de los profesionales por esa razón nosotros a nivel de la facultad de medicina la universidad de antioquia los estudiantes de medicina y del área de la salud en general están rotando por el programa de rehabilitación cardíaca para que se familiaricen con esto y de esa manera vean que podemos brindarle a los pacientes acceso limitado por cuestiones geográficas o inconvenientes del paciente que los pacientes muchas veces sobre todo las mujeres que son pocas veces remitidas directamente a los programas de rehabilitación cardíaca en comparación con los hombres hay como una discriminación si se remiten pacientes los pocos pacientes que se remiten se remiten más hombres que mujeres y las mujeres desertan mucho más de los programas de rehabilitación cardíaca que los hombres se sabe directamente que las personas entre más sesiones de rehabilitación cardíaca haya menos morbilidad menos mortalidad van a tener directamente eso por cada sesión casi que se disminuye el riesgo de mortalidad en un 1% directamente a estos pacientes la rehabilitación cardíaca tiene varias fases una fase inicial que es la fase hospitalaria después la fase convalescencia la fase 2 que es usualmente después de una semana dos semanas el paciente ha salido y la fase mantenimiento fase 3 nosotros la rehabilitación cardíaca debe iniciarse desde el momento en que el paciente le da un evento cardíaco desde el paciente desde el momento en que al paciente le dicen que tiene un problema cardíaco la gente se le acaba el mundo la gente cree que no va a volver a hacer ninguna actividad la gente cree que va a tener que dejar de trabajar no va a volver a la vida sexual o sea se le crea un problema grande nosotros acostumbramos que si un paciente tiene un problema cardiovascular le dio un infarto etcétera a nivel hospitalario hablamos con el paciente hablamos con la familia porque la familia también tenemos que implicarla en esto la familia no puede estar ausente directamente de un problema de esto para que el paciente pueda hacer toda su actividad entonces la fase 1 hospitalaria si el paciente durante 48 horas el paciente está completamente sintomático modinámicamente estable el paciente está tolerando enzimáticamente no hay ningún cambio el paciente comenzamos a moverlo pero recuerden todos la rehabilitación cardíaca se inicia desde el momento en que nosotros tratamos de conversar al paciente decirle al paciente aquí estamos nosotros vamos a ayudarlo a ver en lo que podamos a salir adelante no tenemos la parte de ejercicio solamente el ejercicio solo no es la rehabilitación cardíaca la parte directamente la actitud del médico de la persona que aborda al paciente es fundamental en la evolución del paciente la fase 2 o 3 con valescencia la fase 2 la fase que vamos a hacer directamente a nivel de hospitales a nivel de IPS a nivel de centros médicos especializados donde tenemos profesionales diferentes para hacer esta actividad y la fase de mantenimiento yo le digo a todo el mundo así como los carros los llevamos a los talleres sin que al carro le suene nada porque periódicamente dice el mecánico cada 5 mil kilómetros tráigalo al taller así no le suene nada y uno paga directamente para eso porque nosotros nos vamos de los médicos así no nos dé ningún problema no tengamos directamente nada en absoluto nos dio un infarto nos dio directamente nos operaron del corazón hicieron angioplasty los pacientes asisten las primeras semanas pero más o menos a las a las seis meses ha desertado casi el 50% de los pacientes ya los antes del año casi el 80% de los pacientes no están cumpliendo adecuadamente eso por ejemplo nosotros de antemano le digo esta es la época del año desde que empezaron los brees septiembre, octubre, noviembre y diciembre es la época del año donde más vemos problemas cardíacos porque la gente comienza con la fiestecita el traguito y el licor la mala alimentación se le olvidan las medicinas eso trae como consecuencia una serie de complicaciones con los pacientes entonces los pacientes hay que darle mantenimiento a los pacientes así como se da mantenimiento al carro y es vea vamos a corregir la parte de su peso como va el peso como va la parte general ¿qué herramientas utilizamos nosotros en la parte de la rehabilitación cardíaca ejercicio, educación la dieta soporte psicológico motivar al paciente cambio en el estilo de vida apoyo social y la terapia de relajación ¿cuáles son las medidas que hacemos usualmente? el estado de respiratorio mediciones fisiológicas síntomas calidad de vida costo del cuidado hospitalización y la morbilidad y la mortalidad del paciente desde el punto de vista de la actividad física nosotros hacemos ejercicio aeróbico equilibrio fortalecimiento flexibilidad y esto se da más que todo en todo el mundo que ha estado incapacitado por mucho tiempo acostado en una camilla la gente tiene temor de moverse cuando tiene un evento cardíaco porque cree que le va a pasar algo entonces es tratar de motivar al paciente directamente eso lo de la parte del ejercicio hay diferentes modalidades hay una modalidad que es el entrenamiento continuo que se hace una fase de calentamiento una fase de sostenimiento sin pasar del 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada con la prueba de esfuerzo y la fase de enfriamiento una modalidad nueva que se está haciendo últimamente es la parte del ejercicio directamente interválico hacemos calentamiento se aumenta la actividad física hasta casi un 85% de la frecuencia máxima del paciente se baja demora dos o tres minutos en esto sube y baja pero eso no se le puede hacer a todo el mundo porque todo el mundo está en esas mismas condiciones y esto es algo que no está aprobado todavía por la Asociación Americana de Cardiología nosotros a nivel de la IPS universitaria usualmente trabajamos con esto y ocasionalmente en personas que hacen algunos deportes que uno sabe exactamente que están asintomáticos podemos hacer la otra parte entonces nosotros los pacientes le hacemos inicialmente una prueba de esfuerzo para ver en qué condiciones está la prueba de esfuerzo un parámetro que nos permite evaluar la capacidad funcional del paciente signos, síntomas limitantes presión arterial frecuencia cardíaca cambio electrocardiográfico presión o no de arritmias y hacer la parte de la prescripción del ejercicio si el paciente hacemos toda esta parte posteriormente le podemos hacer la parte de ejercicios aeróbicos hacemos la parte directamente con base en la prueba de esfuerzo clasificamos al paciente si es el paciente de riesgo bajo si es de riesgo intermedio de riesgo alto de acuerdo a la capacidad funcional que tenga el paciente y los síntomas limitantes si el paciente llega a un nivel de ejercicio de más de 7 meses asintomático sin cambio electrocardiográfico un paciente de bajo riesgo si el paciente directamente comienza a presentar sintomatología entre 5 y 6.9 meds síntomas como angina etcétera entonces el paciente de riesgo intermedio si el paciente directamente de un nivel muy bajo de ejercicio de menos de 5 meds comienza a tener problemas angina cambio electrocardiográfico arritmias muy malignas entonces el paciente de alto riesgo no quiere decir que echemos al paciente todo lo contrario tenemos que vigilar más al paciente si no tenemos los recursos adecuados para hacer la prueba de esfuerzo electrocardiográfico hay una herramienta fundamental también que se está usando hoy en día y es el test de los 6 minutos en la cual ponemos a caminar el paciente de acuerdo a su capacidad durante 6 minutos vamos midiendo la distancia recorrida y hay tablas que tenemos en los diferentes lugares y si el paciente por ejemplo es capaz de caminar en 6 minutos más de 400 metros el paciente por ejemplo de bajo riesgo si es de 300 hasta 399 metros entonces de riesgo intermedio y así sucesivamente entre más camine el paciente menos riesgo va a tener es una prueba muy sencilla en la cual necesitamos la voluntad del paciente la voluntad del médico de hacer un cronómetro y un pulsómetro directamente para hacer eso aquí tenemos estamos haciendo ejercicio directamente de fortalecimiento equilibrio y los pacientes directamente también estamos haciendo la parte de ejercicio de relajación los pacientes que hacen entran a los programas de rehabilitación cardíaca las sesiones de rehabilitación cardíaca incluyen no solamente ejercicio aeróbico ejercicio de fortalecimiento equilibrio flexibilidad sino la parte de ejercicio de relajación para que la persona aprenda a relajarse hacemos fundamentalmente la parte de yoga y es algo que los pacientes están muy contentos con esta actividad que uno hace el paciente sale mucho mejor en eso desde el punto de vista de la actividad física ¿por qué hacemos más énfasis en la parte del ejercicio? se ha demostrado por mucho tiempo que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen muchos beneficios beneficios sistémicos disminuye la sarcopenia aumenta la salud vascular la sarcopenia las personas que tienen directamente estado sedentario por haber tenido un evento cardíaco van haciendo una disminución de la masa muscular van provocando una sarcopenia la actividad física vuelve a restablecer esto los pacientes diabéticos por ejemplo aumenta la sensibilidad de la insulina baja el índice de masa corporal disminuye la hemoglobina glicosilada desde el punto de vista de la capacidad aeróbica recuerden que la capacidad aeróbica de un paciente está relacionada con la mortalidad del paciente entonces el paciente mejora su capacidad aeróbica la fosforilación oxidativa la biogénesis mitocondrial mejora la presión arterial mejora la función autonómica la parte lipídica los procesos inflamatorios pero desde el punto de vista cardíaco nosotros sabemos que la persona que hace ejercicio regularmente mejora el gasto cardíaco más que todas expensas tanto la frecuencia como el volumen de inyección va mejorando su contractilidad la parte disminuye la parte del daño isquémico a nivel macrovascular disminuye la progresión de la placa la restenosis y a nivel vascular aumenta la reactividad vascular la función del endotelio a nivel metabólico la fosforilación oxidativa hoy en día incluso se está hablando ya a nivel molecular y es que el ejercicio físico también toda esta serie de efectos cuando nosotros estamos haciendo actividad física aumentamos los microRNA a nivel de la célula y eso hace directamente que se puedan provocar algunos cambios funcionales o algunas alteraciones patológicas como estábamos diciendo al rato y lo decía aquí el doctor ahora antes de la charla mía el doctor Delgado entonces nosotros estamos ante una en los problemas cardiovasculares la asociación con la depresión la enfermedad cardiovascular puede provocar cambios depresivos pero la depresión también puede provocar cambios cardiovasculares entonces nosotros sabiendo esa parte tenemos que abordar al paciente desde el punto de vista emotivo la parte del estrés la ansiedad y la depresión son factores que tienden a promover directamente problemas cardiovasculares y al paciente cardíaco hay que ayudarlo aquí tenemos todos los cambios que van pasando desde el punto de vista autonómico el estrés la ansiedad y la depresión tiende a provocar el aumento de la liberación de catecolaminas entonces la glándula suprarrenal liberan directamente cortisol y el cortisol por un lado la parte inmunológica puede alterar directamente la respuesta del sistema inmune pero también va haciendo que se tiende a agregar más plaquetas etcétera cada día estamos viendo personas mayores y yo creo que esto es algo un mensaje para todas las como aquí están participando todas las facultades de medicina de la ciudad yo creo que un llamado de atención a todas las facultades es hacer más énfasis en los cambios fisiológicos conducidos por el envejecimiento cada día está llegando a la población mayor y tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo normal directamente de estas personas mayores entonces el envejecimiento va trayendo cambios biológicos pero va acompañado de comorbilidades y muchas personas que tienen directamente problemas cardiovasculares no se atreven a moverse también aumenta la parte de la sarcopenia disminuye el estado funcional y aumenta el riesgo de discapacidad el ejercicio físico puede ayudar a disminuir esto las personas mayores que entran a los programas de rehabilitación cardíaca se ha visto en azules tenemos la barra del estado depresivo antes del programa de rehabilitación cardíaca en los rojos después de la rehabilitación cardíaca la parte de hostilidad la parte de ansiedad entonces vemos cómo la rehabilitación cardíaca en los ancianos es una cosa que los puede ayudar a tener una mejor calidad de vida unos grupos de pacientes que están llegando nuevos a los programas de rehabilitación cardíaca son los pacientes de falla cardíaca falla cardíaca con fracción de inyección preservada falla cardíaca con fracción de inyección reducida sabemos que los pacientes con falla cardíaca de fracción de inyección reservada preservada es pacientes que generalmente se presentan a género femenino data avanzada diabético hipertenso y obesos y falla cardíaca con fracción de inyección reducida más que todo género masculino fumadores con dilipidemia que han tenido necrosis anterior las personas que tienen falla cardíaca aquí tenemos un corazón normal cuando la persona se deporte regularmente este corazón adquiere unos cambios que son una hipertrofia fisiológica cambios normales pero la persona por ejemplo que está normal con la edad con un estilo de vida sedentario hipertenso obeso personas que con otra serie de factores de riesgo puede pasar a un estado de falla cardíaca estado de estadio B y el estadio B si la persona por ejemplo sigue en estadio sedentario hipertenso y la obesidad puede llegar a un estadio de falla cardíaca con fracción de inyección preservada estadio C o si la persona se infarta por cigarrillo estrés toxinas infecciones puede tener un estado de falla cardíaca reducida estos pacientes de falla cardíaca nosotros los tenemos actualmente en el programa y son pacientes que se van a modificar mucho porque por un lado mejoramos el pico del gasto cardíaco la frecuencia cardíaca máxima la fracción de inyección en reposo y la frecuencia cardíaca en reposo el paciente y del punto de vista periférico se ha visto que los pacientes que tienen falla cardíaca aumentan la parte directamente del sistema nervioso parasimpático disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático mejoran la actividad del endotelio y a nivel del músculo esquelético mejoran directamente toda la parte directamente del muscular esquelético se ha visto directamente que tengo 5 minutos y ya voy a terminar nosotros aquí tenemos pacientes también que nos están llegando al programa que son pacientes que tienen enfermedad arterial periférica los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen síntomas de claudicación limitan su actividad física porque hacen la claudicación y esto también le está detrado depresivo provoca desacondicionamiento físico aumenta obesidad hipertensión intolerancia a la glucosa y lipidemia y esto hace que el paciente no haga ningún tipo de actividad física los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica son enviados a los programas de rehabilitación cardíaca hacemos un reacondicionamiento físico para mejorar toda la parte biomecánica se aumenta el umbral del dolor y el paciente cada día va a caminar mucho más sin ningún tipo de problema sabemos directamente que la enfermedad arterial periférica también está asociada a problemas de otra índole por ejemplo paciente un 37% tiene enfermedad arterial periférica enfermedad arterial coronaria un 37% tienen solamente enfermedad arterial periférica un 14% tiene enfermedad arterial periférica enfermedad cerebrovascular y un 10% tiene enfermedad arterial periférica cerebrovascular y enfermedad coronaria esto indica que cuando veamos un paciente con enfermedad arterial periférica no nos quedemos solo en la parte de la arterial periférica y tratemos de investigar si tiene otro tipo de patología asociada los diabéticos cada día se demuestra más como la actividad física como las personas que entran en un programa de rehabilitación cardíaca pueden mejorar la sensibilidad de insulina reducen la hiperinsulinemia directamente aumentan la oxido nítrico sin tasa baja la endotelina disminuye la disfunción del endotelio disminuye el estrés oxidativo los marcadores inflamatorios mejoran la capacidad oxidativa del paciente mejora las células progenitoras y esto a nivel desde el punto de vista cardíaco mejora el flujo sanguíneo la captación del metabolismo disminuye la glucosa disminuye la resistencia a la insulina un grupo de pacientes que estamos viendo hoy en día y es algo que yo quiero llamar la atención son los pacientes que han tenido cáncer y han sido sometidos a programas de radioterapia y quimioterapia se sabe que la radioterapia y la quimioterapia son factores que tienen a provocar un proceso inflamatorio a nivel de todo el cuerpo y se ha visto que estos pacientes después de 5 años estas personas comienzan a presentar problemas directamente cardiovasculares por la parte inflamatoria entonces el ejercicio físico regular y vigoroso es capaz de disminuir la incidencia de cáncer en un 40% es capaz de aumentar la sobrevida en un 50-60% de cáncer de mama con la rectal y hoy en día es considerado importante coayudante al diagnóstico de cáncer para disminuir experiencia de síntomas efecto adverso en la radio y en la quimioterapia y mejorar la salud mental los pacientes que tienen cáncer ellos el solo cáncer también le altera su estilo de vida disminuye la reserva cardiovascular la terapia y los factores genéticos también disminuye la reserva cardiovascular y esta enfermedad cardiovascular clínica o preclínica puede ser de tipo miocardiopatía falla cardíaca enfermedad arterial periférica o arritmias las variables que se reducen con los programas de rehabilitación cardíaca disminuye mortalidad por todas las causas de un 3 a un 26% mortalidad cardíaca de un 20 a un 36% reinfarto de un 25 a un 47% y disminuye en todos los factores de riesgo que eventos cardíacos con que frecuencia se presentan eventos cardíacos muy bajos la tasa de eventos de 1 por 112 mil pacientes por hora desde el punto de vista de eventos cardíacos tasa de infarto de 1 por 300 mil tasa de mortalidad de 1 por 790 mil pacientes por hora en conclusión la rehabilitación cardíaca es un programa costo efectivo al cual puede ser enviado paciente para hacer una prevención primaria o una prevención secundaria de eventos cardio cerebrovasculares la rehabilitación cardíaca es mucho más económica que un bypass que la angioplastia que el cateterismo si miramos aquí precios directamente la rehabilitación cardíaca desde el punto de vista costo efectivo también observen cómo es mucho más costo efectivo que cualquier medicación y polispermiante un puente aorto coronario y para terminar les voy a mostrar aquí cuatro figuras qué es lo ideal directamente la salud cardiovascular ideal está dada por la ausencia enfermedad cardiovascular clínicamente manifiesta junto con la presencia y las siete medidas para mejorar la salud cardiovascular ¿cuáles son esas medidas? cuatro medidas comportamentales como el no fumar realizar actividad física nutrición adecuada control de peso corporal cosas muy baratas y muy fáciles de hacer tres medidas de salud este aparato me tiene que descontatismo porque este aparato está loco tres medidas de salud un nivel óptimo de colesterol una presión arterial normal y una glicemia en ayuno adecuada entonces son siete parámetros que nosotros podemos tratar de venderle eso a los pacientes y aquí tenemos por ejemplo si un paciente tiene una dieta sana si toma alcohol en moderación que nosotros yo por general no le recomiendo alcohol a nadie si no fuma si hace actividad física regular y tiene un peso corporal sano disminuye el riesgo directamente población directamente eventos cardiovasculares infarto el miocardio casi que un 79% si hace actividad física no fuma hace alcohol en moderación de una dieta sana y no tiene un peso sano puede tener de disminución de un 64% si hace pena la parte de que no fuma toma alcohol en moderación la dieta sana esto es un 44% alcohol en moderación y la dieta 23% y la sola dieta 16% toda esta serie de factores si lo hacemos en conjunto pueden mejorar la parte de los lípidos la presión arterial el estrés oxidativo la función en el endotelio la tolerancia a la glucosa sensibilidad a la insulina la acumulación sanguínea inflamación y la función cardíaca y hasta la última doctor aquí tenemos cuáles son los beneficios generales de la rehabilitación cardíaca en general mejora la capacidad del ejercicio o sea la tolerancia al ejercicio mejora la parte lipídica mejora la parte psicológica reduce los indicadores de obesidad disminuye morbilidad mortalidad etcétera y es una actividad que es buena bonita y barata la podemos empezar de temprana edad dando buenos ejemplos haciendo una prevención primaria y a las personas mayores dándole ánimo para que disfruten este regalito que Dios nos da muchas gracias muy bien gracias doctor Caraballo por su intervención nuestra siguiente conferencia es sobre nuevas guías para el manejo de las dislipidemias está a cargo del doctor Pablo Robles Vergara quien es médico general y cirujano egresado de la Universidad de Caldas especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia profesor titular quinto de medicina interna y profesor distinguido de la misma universidad se desempeñó durante tres periodos como presidente de la Academia de Medicina de Medellín es asesor científico de la EPS Sura de Confama EPS ha sido expositor local nacional e internacional tiene numerosas publicaciones de trabajos de investigación es miembro de la Academia de Medicina de Medellín de la Asociación Colombiana de Medicina Interna de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Asociación Médica Sindical Colombiana Asmeda Seccional Antioquia su principal cargo compañero bienvenido ok muchas gracias buenos días yo cada día me alegro más de encontrar tantos amigos y encontrarnos en estos escenarios y agradecer a la Junta Directiva de Asmedas a Germán y todo su grupo que echa para adelante todos los días más y lucha por nosotros los médicos y a Guillermo Henao pues compañero y amigo de hace muchísimos años compañero de lucha y que a pesar de las canas pues aquí estamos mis anchos la idea es que seguimos adelante queremos hablar de un tema que ya se me ha abierto las puertas con la primera conferencia y con la que acaba de ser domingo desde el punto de vista cardiovascular y es cómo podemos prevenir precisamente estos grandes problemas primera causa de morbid mortalidad en el mundo y en nuestro medio ayer el doctor Jorge Donado en su primera charla en este curso hablaba de la epidemiología y vean ustedes que son cifras aterradoras si no buscamos cómo prevenir y siempre que trato de hablar en estos términos recuerden que hablamos de comunidad hablamos de pacientes pero recuerden que comunidad y pacientes comienzan desde aquí con nosotros mismos hacia afuera o de hacia afuera hacia nosotros mismos o sea esto tenemos que comenzar a aplicarlo entre nosotros mismos nuestras familias y nuestro grupo alrededor y lógicamente con quienes están con nosotros este es un tema que vengo trabajando y quiero insistir muchos de ustedes me conocen estos conceptos es que lo que es prevalente en este momento en el mundo son precisamente las enfermedades crónicas ya las enfermedades agudas aunque siguen y más en los países nuestros pues que estamos pasando la transición epidemiológica se presentan las crónicas son las que están produciendo la gran cantidad de morbid mortalidad y recuerden que hay unas características muy concretas de las crónicas es que no se curan si no se curan el prestigio de nosotros los médicos y del equipo de salud está muy resentido a nivel del mundo máximo cuando son los economistas los que nos están evaluando cada día gastamos muchísimo dinero en atender nuestros pacientes y el impacto positivo es muy escaso aún cuando hacemos las cosas aparentemente bien ¿por qué? porque las enfermedades crónicas lo que podemos hacer es lentificar su proceso natural nadie cura una enfermedad crónica en el mundo en ninguna ningún país del mundo sea gringo sea chino sea japonés sea francés alemán tenga dinero no tenga dinero blanco o negro nadie cura una diabetes en el mundo nadie cura una hipertensión nadie cura una gastritis una alergia una enfermedad mental lentificamos su proceso y esto es muy importante para tenerlo en cuenta ¿por qué? porque todos nacemos marcados genéticamente y a través del tiempo seremos enfermos o sanos depende de qué de cómo vivimos ¿cierto? cómo nos movemos qué comemos con quién compartimos y lógicamente el medio ambiente y entonces esto es muy importante porque aquí es donde podemos intervenir precisamente dentro de esos factores de riesgo evitar precisamente la aparición precoz de estas enfermedades que tarde o temprano se nos van a dar y que podemos como decíamos anteriormente lentificar su proceso el llamado a atención grande de la Organización Mundial de la Salud está acá todos que atendemos es dentro del modelo de atención actual es el enfermo ya y el enfermo más enfermo es el que va a nuestro sitio de atención se nos pasan por alto la gran cantidad de problemas subclínicos en cada paciente que va por cualquier otra patología pero que nos limitamos simplemente al daño por los cuales nos consulta y dejamos pasar problemas que ya tienes de estado subclínico que son los que lo van a llevar a los estados graves y el llamado a atención grande a todos los países del mundo con los servicios de salud es ojo con los factores de riesgo por eso hoy vamos a hablar de lípidos porque es un factor de riesgo fundamental el otro cambio grande que también me conocen este concepto es que estamos acostumbrados a hablar en los servicios de salud de programas por patologías hoy en día eso cambió ¿por qué? porque hacemos una clasificación de riesgo global ¿por qué? porque se nos daña el endotelio y el endotelio cubre las arterias entonces la membrana que cubre las arterias prácticamente todos los órganos y al dañárselos ya hacemos predominar la vasoconstricción y ahí es donde comenzamos no solamente envejecernos sí a los daños a los daños de diferentes órganos más sensibles corazón trillón cerebro carótidas grandes arterias por eso entonces hoy en día la atención es fundamental este concepto global miramos al individuo como un todo y si bien al diabético estamos muy pendientes de la hemoglobina glicada o el hipertenso de las cifras de presión arterial hay que mirar los otros factores que tienen cuánto pesa qué está comiendo qué tanto se mueve cómo son sus niveles de lípidos vean que esto es otro concepto supremamente importante y lógicamente tenemos que jerarquizar si bien miramos al paciente en conjunto hay que jerarquizar la patología predominante esto es un principio elemental desde el punto de vista la atención ahora cuáles son los grandes avances de la medicina en este momento si todos nacemos genéticamente marcados y de acuerdo a esos factores de riesgo nos exponemos se nos dispara en el área cardiovascular el fenómeno de aterosclerosis o la otra puerta es la hipertensión arterial la aterosclerosis hemos visto con estudios muy concretos ya en el corazón inicialmente en el cerebro cada día más y últimamente con el riñón por los altos costos que esto implica y la calidad de vida y el deterioro social no solamente familiar sino social que hay de que esa aterosclerosis puede disparar el daño de estos órganos blancos estamos referidos a estos tres principalmente y esto es lo que nos lleva inicialmente en el corazón posiblemente a presentar una angina o puede ser una arritmia un componente o una muerte súbita en caso mucho más complicado en el cerebro el primer cambio que determina un efecto de este tipo es el problema cognitivo el problema de memoria que pasamos por alto la persona que piensa decir se me olvida donde dejé el teléfono que era lo que iba a hacer cuando fui a la cocina a nosotros no dejamos las llaves ese problema que pasa por alto está indicando que esta persona tiene placas de ateromas no solamente posiblemente en sus coronarias en sus carótidas sino en su cerebro y el riñón su tasa de filtración glomerular ya está comprometida y en el riñón el otro problema tan grande que hay que no tiene síntomas pero cuando miramos la tasa de filtración glomerular ya la vemos muy comprometida entonces la medicina moderna en la medida en que hacemos un diagnóstico precoz que es el llamado que decía de la OMS a todos nosotros en el mundo podemos detener en el sentido de que lentificar este proceso y lógicamente evitar mucho sufrimiento humano y costos indudablemente esto es lo importante que hay ahora porque es importante desde el punto de vista de lípidos porque se ha encontrado que hay medicamentos que pueden y lo vamos a ver enseguida parar ese proceso de aterosclerosis no solamente con medicamentos sino con nuestros estilos de vida como base fundamental ahora estos son los factores de riesgo conocidos por todos nosotros quiero señalar aquí lo de las mujeres antes siempre se decía que los hombres eran por los que estábamos más expuestos cada día la mujer que fuma y toma nobulatorios tiene un riesgo mucho mayor eso es una de las explicaciones grandes suela de que se puso pantalones que bebe cierto que tiene sobrepeso antes de la menopausia estamos viendo cada día más mujeres infartadas y el otro componente grande importante que tiene una significación en nuestro medio lo tenemos muy bien validado acá en Medellín lo estamos presentando ya en muchos sitios internacionales es el problema socioeconómico las barreras socioeconómicas son casi más importantes en nuestro medio que los biológicos ¿por qué? porque el modelo colombiano ya le ofrecemos a nuestra gente lo último que tiene la medicina en muchos campos pero por problemas económicos no se está aplicando adecuadamente y esto es un factor grandísimo desde el punto de vista de lo que hacemos a diario ¿por qué? porque rajamos de los medicamentos rajamos del gerente del que se roban la plata pero resulta que es que los pacientes tienen unas modalidades especiales por problemas económicos la educación es inadecuada entonces no le enseñamos todas estas cosas nuevas de la medicina como se toma o lo elemental del paciente que necesita 3, 4 hasta 12 medicamentos entonces este es un factor determinante grave importante para que lo tengan en cuenta antes de considerar falla terapéutica debido a los medicamentos y esto se agrava en las enfermedades crónicas porque la mayoría de los pacientes no nos dicen la verdad a los médicos no se toman las dosis adecuadas ni hacen las recomendaciones adecuadas nosotros le echamos la culpa al medicamento aumentamos la dosis y lo que estamos es aumentando un problema social desde el punto de vista de un deterioro desde el punto de vista del suministro de estos medicamentos y un mercado negro de medicamentos que tenemos estudiado ya tenemos una buena experiencia de estudios en la ciudad de Medellín con pacientes de riesgo extremo y hemos encontrado que el 25% de pacientes diabéticos infartados con dos o tres patologías más por eso lo llamamos extremos son analfabetas estamos hablando de barrios de aquí de Medellín del área metropolitana en un municipio que estuve hace poco me decía que hizo un estudio acá del área metropolitana y contó que el 35% de población mayor de 20 años son analfabetas esta es la población que estamos viendo entonces tengan muy en cuenta esos factores como base fundamental y dentro de estos factores de riesgo los lípidos tienen un papel importante y aquí hago un llamado a atención sobre todo con lo que el mercadeo de la industria avícola o de las comidas chatarras en las cuales se dice que las grasas saturadas no son malas individualmente cada día hay más evidencia que el problema de colesterol con las grasas saturadas es un factor de riesgo importante y hay otros factores de riesgo más raros que no vamos a hablar en pacientes precisamente que no tienen estos elementos indudablemente la obesidad el sedentarismo y la dieta heterogénica esos son factores de riesgo supremamente importante que tenemos que tener en cuenta ahora este es un estudio que corrobora lo que Domingo decía ahora el estudio Interjar se hizo en 52 países Colombia participó y que encontró que el 80% de las muertes cardiovasculares y el 60% de los cánceres en el mundo están dados precisamente por estos cuatro factores de riesgo y dentro de esos cuatro factores de riesgo el primero son los lípidos aumentados ahí viene lo que es muy importante por eso viene la propuesta de la Organización Mundial de la Salud que ya el Ministerio de Salud aportó que es la práctica del 4x4 y el 25% o sea disminuir ese porcentaje bajando estos factores de riesgo que son como decía Domingo muy baratos y que debemos comenzar con los otros pisos esto es un convidado que a todos ustedes ya los puso a producir más saliva es lo que está en la cultura nuestra ese es el prototipo de las gasas saturadas que tenemos que tener en cuenta y que es muy complejo precisamente en nosotros mismos fíjense que no es que en nuestros pacientes sino en nosotros mismos tratar de evitar ¿qué es lo que pasa cuando tenemos precisamente una comida como lo que he señalado? la verdad que está loco no es culpa de nosotros sino que está medio loco se produce cuando estamos comiendo grasas saturadas el 25% de nuestro colesterol en la sangre depende de esa grasa eso explica por qué cuando un paciente se la quitamos el paciente puede seguir produciendo niveles de colesterol alto y la explicación que tenemos que dar es porque su organismo su síntesis hepática lo está ayudando esto es muy importante la mujer que entra en la menopausia que se disparan estos niveles y lógicamente a través de sustancias en la sangre de lipoproteínas se va a expresar con daño al endotelio con diferentes manifestaciones clínicas que dentro de estas están presidentes de los problemas coronarios ¿qué pasa cuando hacemos un perfil hipídico y encontramos ese perfil hipídico alterado? está indicando que esa persona miren el valor semiológico que eso tiene que esa persona en sus coronarias tiene unas placas de ateromas y esas placas de ateromas es lo que en la vida en que crecen pueden construir la luz pero con unas características especiales que esto que es pura grasa es LDL en la medida que se oxida se vuelve más friable recuerden que nosotros humanos como toda la especie biológica como los árboles como los metales nos oxidamos producimos radicales libres y la oxidación en estas lípidos el LDL concreto a nivel de las coronarias lo que va haciendo es que esa placa se va volviendo cada día más friable al volverse friable lo que puede suceder es que se desprende y va a tapar un vaso más adelante ¿qué le pasa al individuo? le da un infarto sin elevación del segmento ST pero a veces sigue creciendo y lo que hace es que obstruye del todo el vaso si le da un infarto le dará un infarto con elevación del segmento ST este es el clásico dolor si va aquí a un equipo de hemodinamia se encuentra el sitio donde está la obstrucción y lógicamente ¿qué le harán? le harán un estén una rebascolarización si son varios vasos que es clave en este paciente que salió que tome un medicamento mínimo durante 6 meses o un año que es el clópido crel aquí que es básico que ustedes nos ayuden a que ese paciente lo esté tomando y es básico que tome una estatina para evitar que le repita el infarto cada día hay más evidencia de que el LD es el factor de riesgo más importante desde el punto de vista biológico en la evolución del proceso coronario no hay dudas en ese sentido bueno no se ve bien por la luz estamos acostumbrados entonces a cómo manejar los niveles de colesterol alto hasta durante 10 años veníamos manejando por las recomendaciones del ATP3 en este momento hay un cambio grande dentro de esa concepción clasificamos a los pacientes el riesgo alto riesgo intermedio o riesgo bajo latente esto cambió muchachos ¿por qué? porque esto nos decían si es de riesgo alto entonces trate de que el LDL esté por debajo de 100 eso le va a evitar un infarto si es de riesgo intermedio 130 y si es de riesgo latente si el lípido está muy bien 160 este es el sistema que veníamos trabajando hasta hace un año ¿por qué? porque es que la medicina como todo cambia y es posible que todo este conocimiento de estos tres días dentro de dos se sabe ya que en cinco años más del 75% se renueva esta es la historia natural y eso ha pasado con los lípidos un comité de expertos norteamericanos que se dedicó a ver en realidad qué evidencia había dentro de la medicina basada en la evidencia y se encontró una cosa muy interesante y es que durante más de 10 años para no decir mucho más veníamos utilizando medicamentos que se ha demostrado que aunque bajaban el colesterol no servían para bajar la morbid mortalidad y las únicas que han servido son las estatinas y miren qué cosa tan interesante por eso los economistas nos siguen diciendo los médicos son unos charratanes mandan muchas cosas atienden gastan mucho dinero y a la verdad pues es poco lo que hacen pero yo quiero decirles un concepto importante veníamos trabajando precisamente en la calificación del riesgo a través de la TP3 con Framingham pero sabíamos que este aunque fue hecho de un estado norteamericano puro sobrevaloraba el riesgo y hay una universidad la universidad la universidad la javeriana en su equipo de epidemiología valoró el riesgo para Colombia hasta los poquitos países en el mundo que lo ha hecho y se encontró que precisamente utilizamos Framingham que ustedes lo utilizan y lo conocen bien recuerden que simplemente hay una tabla para hombres y mujeres simplemente se toman los ítems se llevan un puntaje total y eso nos decía si era de riesgo alto, mediano o bajo pero se encontró que tenemos que multiplicarlos en Colombia por 0.75 esto es supremamente importante para no darle le veníamos dando más de 10 años medicamentos a muchos colombianos que no lo necesitaban ¿por qué? porque estamos sobrevalorando el riesgo entonces si queremos ubicarnos adecuadamente tenemos que multiplicar por 0.75 y si eso nos da no se ve bien en la depositiva si nos da 10 o más es que es riesgo alto o sea desaparece el riesgo medio entonces no hay sino riesgo alto o no alto y esto es muy importante desde el punto de vista del enfoque la parte terapéutica y cada cuánto vamos a ver estos pacientes que es un cambio total de lo que veníamos haciendo les decía que este es este es el aporte grande de este grupo de expertos de la Asociación Americana del Corazón y la American College en los cuales publican un artículo ya lo habían hecho un poco los británicos los europeos también pero ellos sí definitivamente se asocian nos hablan de un grupo grande de epidemiólogos y miran que estudios que aunque hayan sido financiados por la industria farmacéutica sí demuestran que aunque bajen el colesterol sí sirven para disminuir la morbi-mortalidad fíjense que son dos cosas muy distintas una cosa es que se baje el colesterol y otra cosa es que sí disminuye la morbi-mortalidad y se llega a la conclusión que los únicos que sirven para bajar la morbi-mortalidad además de bajar el colesterol son las estatinas todo ese grupo grande que no son estatinas vean en realidad no lo demuestran hasta el momento como una excepción que lo miramos más adelante entonces aquí ya le pedimos un perfil lipídico recuerden ustedes a todos los diabéticos a todos los pacientes que han tenido una enfermedad coronaria todos los pacientes que tienen un problema vascular un isquemia un derrame que tienen una enfermedad arterial periférica a todos los fumadores a todos los hipertensos y la cuenta de alto costo nos acaba de mostrar que apenas el 50% de los hipertensos reportados tienen perfiles lipídicos vean que cosa tan importante el 30% no tenía creatinina miren que esto no es problema del ministro de salud de la ley 100 este es problema de nosotros mismos el llamado de nosotros es de la responsabilidad que tenemos con nuestros pacientes lo que hacemos a diario en los pacientes obesos que tienen sobrepeso los pacientes que tienen historia familiar de problemas cardiovasculares o de lípidos altos esto lo vemos mucho en el oriente cercano en los que tienen pacientes hasta de 2500 3500 de triglicéridos de 800 y 1000 de colesterol los pacientes con enfermedad renal crónica esto es importantísimo porque los pacientes estamos obligados a clasificar al paciente de acuerdo a la tasa de filtración glomerular en los 5 estadios y los 3 primeros estadios habitualmente los dejamos pasar y ese es el paciente que es muy importante porque se ha visto que el LDL es tóxico para el endotelio también del glomerulo casi que más tóxico que para el de las coronarias entonces es muy importante tener en esos pacientes renal crónica un LDL por debajo de 100 y que podemos hacer entonces con el paciente que tiene una dislipidemia le pedimos el perfil lipídico lo encontramos alterado y que podemos hacer con ellos lo que sabemos con todos los pacientes basculares cambios en los estilos de vida no saludables donde la dieta el ejercicio es un factor importante o medicamentos y dentro de esos medicamentos ya dijimos las estatinas y queda solamente uno no estatina que en este momento ha sido validado las estatinas se vienen utilizando desde hace muchos años y hay mucha evidencia desde el punto de vista clínico de que sirven para prevención primaria secundaria y terciaria ahora ¿por qué sirve? y esto es muy importante y no o sea porque además de bajar el colesterol se bloqueó ¿por qué sirven las estatinas? fíjense bajan colesterol que son muy buenos para bajar colesterol pero ¿cuál es la diferencia con las otras? de que tienen efectos estructurales como son anti-inflamatorios efectos que estabilizan la placa fíjense que por tiempo no mediqué más esa placa esa LL que se vuelve frágil lo vuelven duro inclusive lo calcifican y hay estudios que si lo manejamos por un tiempo prudente a dosis adecuada hace regresión de la placa mire lo importante que esto tiene desde el punto de vista del paciente que ya tiene un daño en ese sentido son antitrombóticos y proendoteliales y son funcionales porque además de eso son vasohilatadores estas dos últimas características no lo tienen los otros medicamentos hay estudios que se están haciendo es posible que algunos los presenten pero para que ustedes entiendan el por qué se sostiene de que son las estatinas las que más sirven ahora ¿quiénes se benefician de tomar una estatina? este es el gran cambio que hay en primer lugar todas aquellas personas que ya tuvieron un infarto un derrame que ya tienen una enfermedad renal crónica que tienen una isquemia cerebral transitoria porque tienen placas de aterromas en las carotidas ese paciente necesita indudablemente una estatina si no queremos que se nos imparte de nuevo o que haga el derrame o haga una de las complicaciones en segundo lugar toda persona que tiene un LDL mayor de 190 miren que entonces aquí viene un grupo muy grande ¿está enfermo o no está enfermo? el hecho no más de 190 necesita una estatina en tercer lugar y aquí hay un gran cambio todos los diabéticos pero aquí hay que tener en cuenta si el diabético tiene más de 190 no hay duda que hay que darle una estatina pero si tiene por debajo de 190 hay que tener en cuenta que esté entre los 40 y los 75 años diabético que esté entre 40 y 75 años justifica darle una estatina por debajo de los 40 y por encima de los 75 no hay evidencia de que una estatina lo mejora le sirva o sea si se la vamos a dar tiene que ser compartido y debe dejar en la historia uno claro en ese sentido ¿cuál es la recomendación personal mía? si ese diabético infartado por cualquier circunstancia de 80 años venía a tomar una estatina déjenselo pero a los nuevos por lo menos compartan con el paciente y su familia este concepto y dejen en la historia esa anotación para evitar ninguna demanda de dificultades en ese sentido y el cuarto lugar es el grupo grande importante en estudios que se han hecho con médicos en Colombia se ha encontrado que el 35% de los médicos mayores de 30 años tienen problemas de disquipidemias el LL de estalto si hiciéramos aquí un muestreo de pronto podríamos encontrar algo parecido hemos estudiado en un congreso de melopausia precisamente hemos hecho fritis con glucometría y hemos encontrado que el 5% de los médicos que estaban ahí se encontraron diabéticos y el 15% de las enfermeras eran diabéticas y no lo sabían entonces ya esto es un llamado a atención de que cuando hablamos de la comunidad comienza con nosotros mismos o sea el llamado a atención es cómo estamos nosotros en ese sentido entonces les decía el cuarto grupo es la persona que no siente nada que no está enferma se acercan de nosotros y nos dicen yo quiero saber cómo está mi colesterol entonces esa persona si da por encima de 190 ya lo dijimos necesita tomar una estatina si está por debajo de 190 le aplicamos Framingham y multiplicamos por 0.75 el puntaje total y si nos da 10 o más es de riesgo alto necesito una estatina cuando se publicó este artículo a la semana siguiente hubo un artículo eso fue en el New England ya cartas al editor donde se decía que 20 millones de norteamericanos necesitaban con esa aplicación tomar estatinas nosotros es al revés porque antes estábamos sobrevalorando el riesgo pero nos ayuda desde el punto de vista de nuestros compatriotas de nosotros mismos y ayudamos al servicio de salud a los costos entonces repito quienes necesitan estatinas toda persona que ya tiene una enfermedad vascular definida todos los que personas enfermo o no que tenga un LDL por encima de 190 los diabéticos entre 40 y 75 años que estén por debajo de 190 y necesitan una estatina y en la población general cuando aplicamos Framingham y nos da por encima de 10 el puntaje total indudablemente lo necesitan ¿cómo lo manejamos? este es un aspecto importante si la persona es de riesgo alto o muy alto o sea que ya tiene una enfermedad vascular periférica estable o una enfermedad vascular definida necesitará darle una estatina de alta potencia con el fin de que bajemos el LDL por lo menos el 50% ¿cuáles tenemos en el POS? tenemos atorvastatina y rosuvastatina darán en atorvastatina entre 40 y 80 miligramos y rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos no tenemos excusas ya para no manejar bien están en el POS estas son las dosis adecuadas para ese grupo de pacientes tengan en cuenta que las estatinas de alta potencia entre más altas sean las dosis más los efectos adversos y entre los efectos adversos el que tenemos que estar vigilante son las mialgias las debilidades musculares porque pueden haber una radiomielisis una insuficiencia renal y muerte en estos casos así que ese es el llamado a atención con las dosis mialgias pero si queremos ayudarle a estos pacientes ya no serán con 20 miligramos sino con 40 80 de alta potencia y 20 y 40 y todo ese grupo grande de pacientes el ejemplo gráfico es el diabético que todavía no ha hecho un infarto y que no tiene un daño vascular le darán una estatina de moderada potencia donde están las mismas ator y la rosubastatina en el post y está la lobastatina que hemos desprestigiado mucho y ojo muchachos porque hemos desprestigiado a la lobastatina como otros medicamentos ¿por qué no sirve? porque no se hacen los estilos de vida saludables y ese es el riesgo que corremos ahora cuando vamos a dar de alta potencia si ese paciente no sigue los estilos de vida saludable no sirve ningún medicamento no hay droga maravillosa y están los otros medicamentos dosis bajas de estatinas no protegen a los individuos así que dosis bajas de 20 miligramos muchachos no nos sirven a los pacientes y no le estamos dando una protección adecuada ¿por cuánto tiempo el paciente entonces aquí hay un cambio grande? se dice haga un control a los 3 meses y con eso verifique si el paciente está tomando la medicación y si le bajó el porcentaje que usted quisiera y si está bien vean que cambio el que hay haga un nuevo control dentro de un año lógicamente un paciente de muy riesgo extremo riesgo muy alto le reúne un controlante para verificar si el paciente está tomando la medicación o no ¿qué pasa con los triglicerios? los triglicerios se le parará bolas si están por encima de 500 pero antes de comenzar un medicamento para triglicerios que no se han demostrado que baja en la morbid mortalidad ojo con eso dese cuenta de que ese paciente no tenga una causa secundaria que esté explicando el aumento de los lípidos que comienza desde la dieta con medicamentos y el roacután el isoféis los derivados de los retinéricos son muy comunes ya en los muchachos y en las mujeres jóvenes y aumentan el hipotiroidismo subclínico en muchos pacientes que aumentan los lípidos hay que corregir estas fallas antes de comenzar un medicamento si el paciente es de alto riesgo lógicamente tendremos que seguir con la estatina el punto principal es LTL no suspender la estatina y si usted ve que ese paciente tiene mucho riesgo agréguele un fibrato sabiendo que no lo va a proteger quizás cosa pero por lo menos le puede bajar de 500 los triglicerios los pacientes que ya están en diálisis deficientes renal con diálisis o los pacientes en falla cardíaca en dos en adelante en la clasificación de Nueva York o sea muy enfermos no se benefician de tomar una estatina o sea ya no se justifica dárselo y que pasa con los medicamentos no estatina hay un medicamento que cuando se sacó el ATP4 que se llama en este momento estaba en estudio y que se había hablado mal de él porque no había dudas si producía cáncer o no servía que es el SETIVIVE ya hay un estudio que fue publicado hace un mes y medio en el New England en los cuales demuestra que el SETIVIVE no solamente baja también el colesterol ya lo sabíamos y es muy bueno para bajarlo sino que también previene el problema de morbid mortalidad cardiovascular por eso nosotros los internistas cuando ustedes nos remitan los pacientes les agregamos ese SETIVIVE y vean que el efecto es muy positivo lamentablemente no está en el post es posible que entre rápidamente quedan las otras que se utilizan está la chía está el yacón está el cogollo del mandarino están los omega 3 en realidad no hay evidencia con ellos está la colesteramina que está en el post pueden ser una adicción en pacientes que no toleran las estatinas pero lamentablemente la colesteramina es muy mal produce muchos efectos adversos por constipación y muy pocos pacientes lo toleran durante mucho tiempo ¿qué podemos llegar dentro de estas conclusiones? es fundamental la prevención lo básico es los estilos de vida donde el caminar el sedentarismo es la primera causa grande de mortalidad no solamente problemas cardiovasculares sino de cáncer en este mundo por eso el ejercicio es básico el ejercicio no necesariamente con domingos sino que se haga en las calles con el INDER hay unos programas muy grandes en los barrios de nuestro medio lógicamente la rehabilitación ayuda mucho al llegar muy enfermo pero donde las dietas son fundamentales y donde problemas tan elementales como los lípidos entre las primeras causas de mortalidad de estos pacientes muchísimas gracias muy bien gracias doctor Robles por su conferencia a continuación el tema retos del envejecimiento de la población desde la salud pública está a cargo del doctor Ricardo Antonio Castrillón Quintero quien es médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia especialista en derecho médico de la Universidad Pontificia Bolivariana magíster en administración en salud de la Universidad CES actualmente se desempeña como secretario de salud del municipio de Envigado y es presidente de la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales de Salud Cosesan doctor bienvenido bueno muy buenos días para todos muchas gracias por la invitación a las medas lo que queremos compartir con ustedes es una de las preocupaciones que desde la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud hemos ido analizando con el ministerio y ahora que hacemos parte de la instancia asesora por algunas situaciones que están cargando fuertemente los costos económicos en el sector salud y que muchos tienen que ver con el envejecimiento vamos a mirar unas cifras del municipio de Envigado pero muchas de ellas se pueden comparar con todos de la área metropolitana y las áreas metropolitanas y son muy similares vamos a mirar entonces unos cambios demográficos unos perfiles de morbilidad y de mortalidad miramos cuáles son los costos para el sistema de algunas de esas problemáticas y finalmente unas conclusiones lo primero que miremos es la tendencia de la población en los niños de 5 años es una tendencia digamos muy estable que no va igual a la tendencia de los mayores de 55 años entonces si miramos la proyección del DANE nosotros podríamos decir que tenemos un 17% menos de niños pero tenemos un 24% más de adultos mayores entonces ya eso nos ayuda a ir pensando en lo que está sucediendo en los cambios demográficos miren lo que pasó aquí está muy sensible disculpen y esto ya no es la pirámide poblacional que nosotros conocíamos ya en algunas partes estamos hablando de un posible rombo poblacional y si miramos las proyecciones pues van disminuyendo aún más los niños pero van aumentando mucho más los adultos mayores muy bien si miramos ya aparte de los cambios demográficos miramos ya los perfiles de morbilidad y de mortalidad todos sabemos que la principal causa son las enfermedades cardiovasculares tanto como de morbilidad como mortalidad cuando ustedes ven este pico aquí no se asusten esto fue cuando fue la transición en el ministerio del Sismaster que duplicó un montón de RIPs entonces por eso aparecen los picos en el 2010 pero lo que quiero decir es que desde hace muchos años las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad la principal causa de mortalidad y que tienen un alto costo para el sistema la diabetes seguirá siendo también una de las enfermedades con alto costo en el sistema la hipertensión arterial si vemos hay un leve descenso vuelvo e insisto sigue siendo la principal causa en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá la principal causa de consulta de la hipertensión arterial dentro de las 10 primeras causas está la diabetes la dilipidemia el EPO la neumonía y dentro de las causas de muerte la principal causa es el infarto agudo del miocardio pero si miramos otras patologías propias del envejecimiento la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha ido aumentando y si revisamos las patologías secundarias de todo tipo de fracturas secundarias la osteoporosis también va en aumento pero mire por ejemplo la neumonía en los últimos años la neumonía se está convirtiendo en una alta carga para nosotros en la enfermedad de nuestros adultos mayores me devuelvo y la enfermedad renal crónica la gran mayoría de estas secundarias a los hipertensos a los diabéticos y a los dilipidémicos mire como va supremamente alta si miramos hace 10 años la tasa era de aproximadamente 4 hoy estamos ya casi 4 veces la enfermedad renal crónica y si miramos la mortalidad hemos logrado con muchos programas con los medicamentos con buenos tratamientos que se disminuyeron un poquito por enfermedades del corazón por enfermedades hipertensivas y del sistema cerebrovascular hemos logrado disminuirlas el infarto agudo igualmente pero en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ve el incremento en todo tipo de tumores principalmente en vía respiratoria se ve incremento pero reitero nuevamente el tema de la neumonía mire como va con una alta carga para el sistema general de seguridad social en salud y el tema de suicidios que aquí también queremos agregar todo el tema de salud mental es un tema que nos preocupa y que va en incremento en los adultos mayores en los adultos mayores se está presentando ahora una alta tasa de suicidios muy bien vamos a mirar simplemente cuatro o cinco situaciones como les digo que quisiéramos nosotros empezar a trabajar desde la secretaría de salud que bueno nosotros poder tener evidencia científica y poder tener el acompañamiento de la academia para que los programas de salud pública no sean porcorazonadas o no sean simplemente porque entre un grupo de amigos resolvimos hacer unos proyectos sino que correspondan a todo un rigor científico y nos puedan ayudar en esto el 95% de los programas de salud pública de los municipios no tienen ninguna investigación no se investiga su eficiencia su eficacia sus resultados y de eso depende una alta cantidad de población colombiana miremos una fractura de cadera una fractura de cadera con un manejo quirúrgico puede estar alrededor de los 8 millones si si miramos el impacto económico de esas fracturas en el país en el 2015 serían de 205 mil millones de pesos ahora si miramos la incidencia uno diría que más o menos alrededor de 8 mil a 10 mil fracturas al año y que casi el 90% son quirúrgicas entonces si multiplicamos este 205 por unas 10 mil estamos hablando de un porcentaje muy alto para el sistema general de seguridad social en salud en la enfermedad cardiovascular los costos pueden variar desde 2 millones y medio hasta 8 millones dependiendo en que termine el paciente una cirugía en promedio puede estar alrededor de los 12 millones y cuando hay complicaciones pues puede llegar hasta los 55 millones de pesos entonces el costo supremamente alto también el infarto en el caso del infarto de aguelmiocardio si el promedio general es de 7 millones 700 los micramentos son 1 millón 900 entonces estaríamos casi alrededor de unos 10 millones si proyectamos esto para Colombia estamos hablando casi de 423 mil millones de pesos mire ya hemos visto dos situaciones que simplemente con buenos hábitos con buenas actividades de promoción y prevención podríamos estar previniendo todos estos problemas en el sistema en la diabetes los costos directos por tamizaje y diagnóstico solo son 826 mil pesos pero si miramos la insulinoterapia llega ya a 6 millones 340 mil personas los costos definitivos por la mortalidad llegan a 5 millones 539 y ustedes saben que hoy en día es la epidemia más grande en el mundo el número de pacientes diabéticos y estamos hablando entonces un costo anual en Colombia de 1.015 millones de dólares todo el tema de los pacientes diabéticos y finalmente el tema de la enfermedad renal crónica tiene un costo diario de pacientes en diálisis más o menos de 27 mil pero estamos hablando de al mensual de 4 millones 800 entonces uno podría hablar de costos directos de 57 millones 600 para el paciente con la enfermedad renal crónica que si lo multiplicamos al año va a ser mucho más alto para todos y el caso de la neumonía si la neumonía es ambulatoria hablamos de 634 mil pesos pero si es hospitalaria esta cifra puede aumentar hasta 20 veces porque ahí está la instancia hospitalaria todo lo que se asocia al tratamiento y estamos entonces cuantificando eso en 9 mil millones de dólares al año entonces en 5 situaciones clínicas estamos hablando de miles de millones de pesos que el sistema general de seguridad social en salud está invirtiendo y que todos ellos con prevención y promoción perfectamente nosotros podríamos disminuirlo el cáncer de pulmón está más o menos en 7 mil 7 mil 703 dólares para el diagnóstico y el 88% es de manejo ambulatorio lastimosamente en nuestro país cuando la persona llega ya llega demasiado comprometido con metástasis y mucho más difícil igual en el EPO el leve son 2 mil 88 dólares pero el moderado va a aumentar casi 800 dólares si hay exacerbaciones eso se incrementa hasta 4 veces totalmente prevenible todos estos problemas de salud pública entonces se calcula que la pérdida acumulativa del producto interno bruto causada por las cardiopatías las cardiovasculares y la diabetes fue de 13 mil 540 millones de dólares en 4 países de la región de las Américas y entre ellos está Colombia ¿cuáles las conclusiones grandes que sacamos nosotros desde la parte gerencial como secretario de salud? si bien hay enfermedades transmitidas por vectores enfermedades infecciosas y muchas otras priorizadas a nivel nacional hay otras enfermedades de interés en salud pública que se deben comenzar a introducir en las discusiones y que se puedan planificar todas ellas relacionadas con el envejecimiento poblacional lo vimos que en múltiples investigaciones los costos de estas enfermedades tienen una gran inversión ni un alto costo una carga económica muy grande para el sistema de salud tan deficitado que está en este momento patologías como la hipertensión y la diabetes con medidas tan básicas como la actividad física regular unos buenos hábitos alimenticios estilos de vida saludables aportarían el mayor porcentaje para que estos casos no se presentaran o por lo menos las personas no se complicaran en los últimos años en envigado y en toda el área metropolitana se ha trabajado todo el programa de prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares ahora con la red metropolitana de salud se está haciendo el programa unificado para todo el valle de ahorrá tenemos ya la capacitación de todos los médicos de los programas de hipertensión diabetes y la epidemia y queda entonces finalmente la pregunta realmente estamos preparados para enfrentar los nuevos retos del envejecimiento queda ahí una pregunta grande el tema de la salud mental la soledad en el viejo y uno muchas veces dice no sabe uno que es peor si envejecer solo o envejecer pelado que si uno está solo y pelado se lo lleva el diablo pero si envejece y tiene plata pues en alguna parte lo reciben complicado estamos planificando el futuro de nuestra población de acuerdo a los cambios sociodemocráticos que se vienen presentando según las Naciones Unidas en el 2050 el 51% de la población va a ser adulta mayor en el 2050 estamos hablando dentro de 35 años para Envigado consideramos que dentro de 20 años la mayoría de la población va a ser adulta mayor y no estamos pensando en eso estamos fabricando clínicas muy bonitas muy hermosas para los problemas de hoy no sabemos cómo vamos a enfrentar los problemas dentro de 20 años envejecer todo un reto para nuestro sistema de salud y finalmente lo han dicho ya los profesores míos conservar la función motora es igual de importante que conservar la función mental para mantener la independencia y la calidad de vida en la vejez esa es la sensibilidad que queríamos nosotros dejar hoy dejar como en la mente de todos los actores del sistema general de seguridad social que tenemos que empezar a pensar muy fuerte en el envejecimiento en los cambios demográficos y en lo que se viene con más cargas y más gastos económicos al sistema de salud muchas gracias gracias doctor castrillón por su presentación ojo con esto que es una lo que sigue aquí en adelante perfil clínico y epidemiológico de estudiantes con migraña en la universidad pontificia bolivariana medellín 2014 y perfil clínico y epidemiológico de pacientes pediátricos con infección por VIH hospital pablo tobón uribe 2005-2011 medellín colombia son dos trabajos de investigación que a continuación y en la modalidad de póster expondrán durante cinco minutos dos grupos de profesionales de la universidad pontificia bolivariana para ello los invitamos a desplazarse al hall la parte de atrás a la derecha la salida del auditorio en donde están ubicados los pósters posteriormente los invitamos a tomar un refrigerio y en 15 minutos regresamos a este recinto ¿qué es lo que se llama? yo sabía que usted era el presentador no conocía esa esa eso que no me vestía no conocía esa la salida y no conocía la salida de polvo ¡Gracias! ¡Gracias!